Overdrive Media te necesita si estás escuchando esto es porque realmente gustas de nuestro contenido así de este modo apreciamos mucho tu preferencia, sin embargo los últimos meses han sido complicados para el staff de OM, los estragos de la vida de adulto, las deudas, el poco tiempo libre, nos han orillado un momento de crisis, nuestro contenido es primordialmente por amor al arte pero créeme, sin ese incentivo extra lo hace cada vez más complicado te invitamos a apoyarnos a la dirección patreon.com diagonal overdrive media ayúdanos a mantener vivo este sueño y que de ser solo dos años de proyecto sean muchos más que disfrutes tu podcast Mira, no hay reta le voy a echar una pincha Noticias, reseñas, opiniones, estrategias y mucha sal todo lo que necesitas saber del fascinante mundo del juego de peleas ¿Qué? ¿Ya se los olvidó el pinche cufo de? Llevando los salti de los juegos de pelea a todo el mundo Un podcast a la vez Solo en Salticast ¡Bienvenidos todos al Salticast en vivo! Con cámaras Ya nos pueden ver ¡Yay! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Salticast Soy Sebas el editor de este programa y host y todo eso y pues vamos a presentar al resto de las personas Comenzando aquí como bien en orden que estoy checando Perdón, esto es un Oh no Los tengo en mute Bien, empezando bien Perfecto Bueno, presentando al alarma pervidida de este podcast ¡Adrián, el necio Quirarte! Saludos a todos compañeros Saludos a a toda a toda escucha que se encuentra ahí en su casa o que está escuchando esto grabado Saludos a todos ustedes Sé que no he estado en este podcast desde hace mucho tiempo y la verdad yo también extrañaba estar aquí presente y qué mejor manera de hacerlo ya que me esperaron y sí vamos a poder hablar de Evo vamos a poder hablar de la experiencia de Evo y de muchas noticias más referentes aquí en el mundo de videojuegos pero ya los extrañaba a todos Perfecto También te extrañamos nosotros Y continuando con las introducciones tenemos al inmamable número uno ¡Charlie Brown! ¡Oh no! ¡Ah! Ya sé por qué Charlie Brown es súper viejo Dije por qué Charlie Brown pero con Caguamas lo más vergas de todo Saludos Conocido como el Core Alan Qué rollo nada pues ya estamos listos para hablar de qué tan culera era nuestra pubertad con Linkin Park y esas madres y ya vamos a hablar de Evo vamos a hablar de Evo verdad un chingo de Evo hay un chingo de noticias de hecho ahorita por la Comic Con también hay noticias entonces está muy interesante todo lo que gira alrededor del juego de pelea me da un gusto que esté aquí el NES otra vez para echar el chal a gusto y este es que chingón que ya va a haber Sáltica así que nos van a ver en vivo es lo más padre de todo saludos a todos los culeros de todas las páginas donde estamos ahorita porque vean cómo se hace un pinche video y de un podcast de juegos de peleas pero bueno continúe disculpe la iluminación pero algo algo se tiene que hacer algún día lo arreglaremos ya cuando tengamos más presupuesto pero bueno son en culeros Overdrive Media te necesita como escucharon en el comercial del principio pero bueno también tenemos acá al Overlord Góngora está todo oscuro qué onda cómo están cómo están gente estamos aquí en un nuevo Sálticas en esta ocasión espero que hablemos largo y tendido de los anuncios que se dieron en Evolution 2017 que pues es el torneo más grande que hay de juegos de pelea en este lado del charco no sé si ya cuente como de todo el mundo siempre es el más grande es el torneo más importante de peleas de todo el mundo entonces pues estuvo bien bueno así que pues vamos a ver qué pedo gracias a todos los que están en cualquier medio que nos estén escuchando perfecto también con nosotros una persona que también ha estado medio perdida pero ya volvió de su excursión en el espacio con los cuatro fantásticos Bridge Richard Bridge Richard ahora soy uno de los cuatro fantásticos como estás señores señores estamos muy bien gracias lo que les tenemos de como ya mencionaron un chingo de noticias del Evo el Celtics ya va a cambiar de nombre porque entra una nueva temporada ahora va a ser puro Arc System Cass el Arc System ya nadie quiere Capcom estamos aquí señores habla más fuerte Bridge es que me sacó de dónde esa pendejada de la esa pendejada que dice esa pendejada me desconcentró tírale caca por pelón tírale caca por pelón tírale caca por pelón no te dejes soy el peor host lo peor es que tengo que andarle cambiando manualmente a las cámaras porque oye 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 este Sebas dónde estamos transmitiendo en vivo el video o no estamos transmitiendo el video en vivo por Facebook Live este cochinero es que está en tu página de Sebas el editor ¿qué? sí estamos en vivo con tu página de Sebas el editor no no lo dejaste ahí ya lo quitas y lo déjalo 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 ya no podcast arruinado ya no quiero grabar ya me voy ya ya we crawling y manquín y él es Sebas y él es Sebas el fraude hay cosas peores hay cosas peores en la vida ya 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 estoy estoy yo no 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 me sorprende que no tengas peos con otros pero con Miguel no para mí es un match más que aprender ya ah bueno vámonos a los noticias ya después de de este esta tragedia en fin pero primero vamos a escuchar un promo ¿dónde está mi promo? en tu página de cejas el editor en tu corazón en tu corazón en fin ¿estás harto de los podcasts con descendientes donde todo el mundo está de acuerdo y no hay ningún tipo de debate? ¿estás harto de esos podcasts aburridos donde los locutores solo leen información de wikipedia? Overdrive Media tiene la solución perfecta para ti con programas como el retrocast el podcast dedicado a los juegos de antaño aquellos que marcaron nuestra infancia y merecen ser recordados el salticast el podcast dedicado 100% al análisis y discusión del videojuego de peleas el limit break podcast en donde hablamos analizamos y discutimos el videojuego actual drifters un podcast para aquellos fans de la animación japonesa de todas las eras desde el más mainstream hasta el más clavado posible senkai podcast el podcast de dragon ball and shit aquí encontrarás noticias análisis de capítulos y discusión totalmente dedicada al universo de dragon ball el poscopeo un programa dedicado a recordar y analizar todo tipo de animación y películas aquí no le hacemos el feo a nada y todo con un toque random de sabrosura destroy the core para todos aquellos que consideran que el shoot'em up está en el olvido este podcast les viene a decir lo contrario con noticias análisis y debate acerca de estos grandes juegos que hace tiempo eran el género más popular late night podcast el programa donde los locutores de overdrive media se juntan para platicar de experiencias personales y sucesos importantes de la semana un podcast totalmente irreverente irrelevante e inútil todo esto y más es lo que te ofrece overdrive media no olvides seguirnos en nuestra página de facebook en facebook.com diagonal overdrive media prod o en nuestra página de mixler donde puedes escucharnos en vivo en mixler.com diagonal overdrive guión media sonic news las noticias del mundo de los juegos de peleas sonic boom de distancia sonic news ese promo duró demasiado dura due poly sao dura dos minutos casi deseeda demasiado pero ya ya estamos en vivo otra vez con las noticias sonic news creo que tengo la música muy alto ahí esta ok sonic news primera noticia donde están mis noticias Acá Ah, sí, noticias, perfecto Para comenzar Con estupideces del Evo Bueno, no estupideces, pero juegos que estuvieron en Evo Yes ¿Recuerdas de este juego? Omen of Sorrow Trata de monstruos Los lobos Super Edges Exacto, y tienen un video Más o menos, tomado de YouTube Bueno, no de YouTube Alguien tomó un video De su celular Se cayó el bridge Oh no, se cayó el bridge, pero bueno, luego regresa el bridge Como quien era falta para llegar a la parte de los cusores Es que a él no lo clavaron bien Como a Jesucristo, no se cayó La radiación La radiación Este juego Este juego me parece que Tiene finta De Mortal Kombatero El pedo, ¿no? Es Mortal Kombat Meets KI Meets Agro más edgy Todavía Dicen que Dicen que funciona Más o menos como el Injustice Se juega Se siente como juego de NetRam Pero más ¿Tú lo jugaste, Adrián? Perdón Sí ¿Cómo estás? Está bien culé Perdón Miren, objetivamente hablando Hay un público definido Para este tipo de títulos Entiendo para quien está dirigido Échenle más ganas Porque la verdad Pero no lo aplaudo No, es que yo no soy simpatizante De esos propuestos Y como que estaba ahí jugando Y dije Ay, no está divertido esto Ay, este no No está del todo bien Y seguía jugando Y hubo un punto donde Así como que Nomás jugué a lo tonto Así como que ya gáname, güey Ya, me quiero ir a jugar otra cosa Ya me quiero ir Te voy a Te voy a decir algo Te voy a decir algo La verdad Se mira mejor Se mira infinitamente mejor Que el Zompantle No, hijo Pues que Pero Pero a niveles Así O sea Así como está Así como lo estoy viendo en el video Así de Sin terminar, ¿no? Si saliera en Steam Así Estaría infinitamente mejor Que el Zompantle Es que El juego se mira bien El juego se mira bien El problema es que Lo sientes demasiado No se siente bien Acartonado Muy duro O sea A diferencia A diferencia de Zompantle, güey Que se mira mal Y se juega mal, güey Es congruente con lo que ves Pero es que Zompantle No se ve mal Se ve Se ve horrible Se ve espantoso Da miedo De Zompantle ¿Sabes? La gente de Omen Debería contener a Jorge Brecht No, 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 no Es que Es que para que esté culero O sea Para que Meteorix Que es un personaje Que está culero Por default 5.9 No ha aprobado Se ve mejor Se ve mejor En el cómic El pinche Meteorix Que en el juego En el juego Ni siquiera se parece Al Meteorix O sea De repente No más tiene el nombre, güey Porque no se parece Ni madres Al pinche personaje Pero es su primer intento Bongo Entiéndelos Me vale ver Ya El Street Fighter Uno de ellos Güey En el 2 a lo mejor Cando Todo el modo Neta Todos los juegos Piteros De los que vamos a hablar Ahorita Que estuvieron en Evo Unos tres Por lo menos El Sonpantli Neta Es la cosa Es una aberración O sea Yo cuando el Jorge se burlaba De esa madre Pues me subía Al tren del mame Y me reía con él ¿No? Pero hace poco Tuve la oportunidad De ver en vivo Esa chingadera Y jugarlo Neta No mames No mames La Santa Muerte La Santa Muerte Es una mamada De mono culero Güey Escuchen El poscopeo Low Hype Le hemos acabado Descubrir Sonpantli Y nos divertimos Yo lo más les digo El mejor personaje Creado ever Por un mexicano Evangelina Ángel 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 No Evangelina Escuchen el poscopeo Escuchen el poscopeo Ahí tenemos Ahí les explicamos Evangelina Remóntense Al arco Donde como Reencontró Sonpantli Y se peleó Con la gente Del Saga Podcast Y hubo un drama No Ellos se pelearon Conmigo Porque yo ni sabía Que eran de ahí No Y sabes Lo entiendo Lo entiendo Sabes que está bien mamón Que dice Dice uno de nuestros Amigos Dice uno de nuestros amigos Que escuchan el Ay como se llama esa madre Que mencionaste Saga Dicen que Dicen que escucha a esa madre Y que todavía hay gente Que en los comentarios Les tira cagada Por el Saga Y que todavía Se les agüita bien Machín Pues es que es como su hijo Son mamá Cuervos Ya llega un momento Ya llega un momento En que tantas veces Que llevas al teletón Al niño Ya se te resbala El pedo Ya wey Ya te vale Y el niño Y el niño también Se te resbala Porque ya piensas Que camina Y no Oye no te quedas No Que roja Que más Bueno Ni siquiera Ni siquiera Di la noticia Dale Aquí en Nebo Tenían un personaje Jugable nuevo Se llaman Safkiel ¿Cuál es ese? Es una mona Es un ángel culero Es un ángel Un ángel Tase un maximum spider Yo usé al Al vato Tipo edgy Que trae Al vato Al vato Al sujeto edgy Que trae cintos Y trae Al rayos Al que Como que Emula Al estilo De Nomura Acá Si Al quiero ser Nomura Occidente Oye pero Esa morra Es una pincha X-23 ¿No? Es una X-23 X-Spider-Man Yes Si Es que podría decir Pues es que Es como les digo Hay un pulpo Dale en loop Dale en loop Sebas Para que no tengas Que estarlo petando No tiene loop Si puedes darle loop Dale click secundario Dale click secundario Al video Y ahí le puedes dar loop Amigo mío Click derecho Lo puedes lopear No importa Yo les voy a decir una cosa Yo usaba a ese tipo Así que está acostado Ahí No muchachos No Mira Es que si hay un público Para esto Espero le vaya bien Algún día el juego O sea Esto me recuerda A juegos Como Premal Rage Así Esas cosas Esa tipo de juegos Bien pinchas Mira pero es que es diferente Porque es un público Que no somos nosotros De los indies Que se mostraron El Fallen Legion Es el mejor Y no es un juego de pelea ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón Por la cual A mí no me gusta Entrar a los juegos indies O juegos de peleas ¿Cuál? Porque el juego de pelea Aunque se oiga mamón Es un pedo Es un género Que exige Demasiado cuidado Demasiado 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 Trabajo Y Skullgirls Y meterle Y meterle Y meterle demasiado Es prueba y error Durante mucho tiempo Durante muchos meses Es como dijo Don Ramón Cosa bien hecha O sea Cuando hay algo bien hecho Aunque hayan sido Siete fulanos Pero Metieron seis personajes Pero está bien hecho El título Cuyas Skullgirls Ya sea ¿Qué te puedo decir? A Giyata Garasu Que está súper alfa Sin embargo Son como cuatro güeyes Y es un Pero es jugable Jugable Es jugable Ok Es un buen Es un buen remedio De First Strike Y de ninjas Está ok Yo lo compré para Steam Lo apoyé y todo Y me gustó Me gustaría que el mío Terminaran Y que realmente Tuviéramos el juego de verdad Aunque tengas Claro Yo corrieron con tu dinero O con Sebas Yo siento que muchos De los indies De los juegos indies Sin descalificarlos Creo que muchos Son como escaparate De miren Este Casas programadoras Nosotros podemos hacer Un juego Bien barato Este Con poco dinero ¿Qué pasaría si tú me das Más dinero? Podría ser algo bien chingón Yo te lo hago Yo creo que vamos para eso Espérate 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 Somos como Kijin y Funi Dale Dale Sebas Dale Ya bueno Ya vamos a Seguir Ok Y tenemos Otro indie Que estuvo en Evo Punch Planet Punch Planet Por eso fue que me callaron A la verga Si vamos a seguir hablando de estos Hasta que lleguemos a lo bueno Rápido Mete rápido Que en realidad Lo bueno es lo último O sea Lo último no es lo bueno Pero está lo último No bueno Este bueno Como que era Punch Planet Acá Reveló un personaje nuevo Tiara Que parece de Steven Universe Si de hecho De hecho yo vi esa cosa Y dije Ah eso parece Se ha acabado De Steven Universe Es como Steven Universe Meets La Mujer Maravilla ¿No? La Mujer Maravilla Es Amor Medio 100 dólares De hecho el arte Parece No serán conocidos De los de Steven Universe ¿Quién sabe? ¿Para qué se llama La Pearl? ¿O cómo se llama La vieja esa? La Pearl La Pearl No me acuerdo Cómo se llama La mamá de Steven ¿No? Se parece ¿No? Sí Yo nunca he visto Steven Universe La verdad Siempre he tenido Oye Tampoco No lo veas No me apetece No Para la gente Que no sabe ¿Cómo se llama ¿Perdón? Perdón Para el que lo gusta Sponge Planet Para quien no sepa Que es Sponge Planet Es un juego de peleas Con una estética Muy similar a Another World ¿No? Creo que es Es muy similar A Another World Y a Steven Universe Lo que se me hace raro Es que yo pensé Que este era un juego De Flash Pero aparentemente Es 3D Sí estoy viendo Que es 3D De hecho Y se ve muy bien Hay puros Lookalike ¿No? Está el lookalike A John McClane El lookalike A ¿Cómo se llama? A la tipa de Alien Y así ¿No? O sea Son puros lookalikes Miren Lo que les voy a decir Es que es mucho más divertido Que el juego Que hablamos hace un momento Que son pambi Esto dice El otro El otro El otro Este juego es muy interesante ¿No? Gráficamente Creo que eso es así Como que Este está jocoso Por lo menos Este está chistosón El otro sí De plano Perdón Yo por lo menos En mi opinión Particular No soy fan Pero Pero este Pero si te lo comprabas Si te lo comprabas A 5 dólares En PS Network ¿No? ¿Puede? 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 Pago 15 Para Playstation Network Yo creo también ¿No? También 5 10 dolaritos Por el Omen Por el Omen Ni 5 Que me lo regale Ninguno Ninguno se ve Ninguno me Yo no le metería Dinero a ninguno De los dos Pero hay un Pinche juego Del que vamos a ver Ahorita Sebastián ¿Verdad? Vámonos con ese ya Sí Vamos Estamos hablando de Icons Combat Arena Hijos de su chingada Hijos de su chingada Miren 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 esto Bueno Explica que es Icons Y ya después yo digo Qué pedo Mira Ese personaje Obviamente No es Mark Y ese personaje Obviamente no es Ganondorf Y ese personaje Obviamente no es Fox Yo estaba Yo estaba viendo Este pinche Este pinche trailer En el En la transmisión Del Evo En la transmisión Del Evo A cada rato Y yo así de Neta O sea ¿Por qué habría yo De querer jugar esto En computadora Si ya lo puedo jugar En Mili? O sea ¿Por qué quiero jugar Mili en computadora? Ah ¿Cuál es el Porque quieres jugarlo En línea, güey? ¿Conoces esta cosa Que se llama Project M? Yes Es un mod De Smash Bros. Icons, güey Demuestra Que la comunidad De Smash Melee Tiene un problema Muy cabrón Muy cabrón Está Ojalá todavía fueran niños Podrían entenderse Su mame Pero ya ahorita Ya están bien Belludos, güey Ya se pasan Un putero de verga Neta, güey El Icons Es la cosa Más inútil, güey Que he visto En mi vida ¿Se acuerdan? Es Smash Bros. Mili Otra vez Es Smash Bros. Mili Otra vez Pero es que el chiste De Smash Bros. Mili No es el gameplay Aunque O sea No nada más Es el gameplay Aunque vengan Ahorita No se smashados Hacérmela de pedo O sea El chiste es Es Star Fox Es Samus Aran Es Mario Bros Es Pikachu Es Mart Son todos esos güeyes En un juego de peleas, güey Que eso que estás diciendo Es O sea Sí Y no Aunque suene mamón O sea Sí ¿O cómo? ¿O cómo? No, no, no Sí Porque obviamente Hay gente que juega Smash Por los personajes Que es Que yo quiero pensar Que es la que más hay Pero no Porque hay mucha gente Que lo Hay mucha gente ¿Cómo? Hay gente Que le pongo la mecánica Hay mucha gente A la que le Le excita, güey Le para la riata, güey Estar haciendo el puto Wave Dash Cuando empieza el trailer El teaser De esta porquería Lo primero que ves Es un logo Que dice Wave Dash O sea A ese nivel De mamonería Llegó este pedo, güey Vamos a suponer entonces Si es un buen lookalike De Smash Bros Y los personajes De Smash Bros Esta cosa va a ser Un éxito, güey Porque les va a dar Todo lo que Ahorita ya Millie no les puede ofrecer A los que son fans De esa madre, güey Rebalance y demás Si Nintendo No se pone pendeja Porque es una probabilidad Tú tendrías por qué Ponerse pendeja, güey No tiene Bueno No hay ninguna forma No hay ninguna razón Para ponerse pendeja Es como si Es como si Blizzard Se pusiera pendejo Con Paladins, güey No se puede Güey O sea Es como si se hubieran puesto Pendejos con SNK Porque hay poderes Y marcan poderes Con Us para adelante Y Us para atrás, güey Pero güey Pero es que esta madre Es idéntico a la verga Sí, güey También había Harta pelea ¿Cómo te explico? No te acuerdas Cuando sacaron Ese juego de tableta De Marvel Que super de Spider Manera Vilmente O sea Es que lo es A mí me daría Vergüenza A lo que a Nintendo Le interesa Es que no usen Sus franquicias Güey Ahí está el pinche Mario Kart Mario Kart De este Bandicoot No, güey El chavo del 8 Tiene un Mario Kart Sí, güey El chavo kart De ese Mario Kart Y no tiene pedos Ahí está Está para Play 3 Y 360 Y se vendió esa cosa Lo perdió todo en Brasil Y en México Entonces Va a servir Ya que ya va a salir Bueno En unos meses Va a estar la beta Disponible Y gratuita En Steam No sé si Creo que el juego Va a ser free to play Sí Tiene que Y Pues ahí va a estar Entonces Si esta cosa Se vuelve súper popular Y el melero Empieza a darle dinero A Mr. In and Out Para ponerlo en el Evo Pues ahí vas a ver Ahí con Sal Rato Y ya no vas a ver Probaremos un punto Que los meleros Juegan por el modo de juego Y no por los personajes Yo creo que es Combinación de los dos Y más lo último Mira Para complementar Lo que dijo Core Simplemente El hecho De que Sean dos comunidades Distintas Las de Smash 4 Y las de Melee Por el hecho Del puro gameplay Esta madre No tiene lugar ahí Así No tiene lugar ahí No lo Veo complicado Que Este juego Pueda sobre salir Si sobre salir Que es suave Que es el que Independiente Llegué a sustituir A uno Que ya Tiene muchos años Y que ya Ya chole ¿No? Igual Les hace hype Que es el mismo juego O sea Es igualito Tú lo ves Y es idéntico O sea No tiene ningún cambio Es lo más ridículo Del caso Bueno Así de entrar Por eso debió haber sido El de Sony El All Star Something Battle All Star Battle Debe haber sido eso No la cosa que sacaron Verse Ver hecho un rip-off De mecánicas De Smash Y no haber intentado Ser originales Y ser mecánicas aburridas Pinche torta cubana Culera Exactamente O sea Si la torta cubana No es bien vista Para muchos Este Yo creo que si necesitan Ya necesitan los smacheros Pasarse al 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 de Wii U No van a pasar Lo más seguro es que Hay mucha lana Hay mucha lana En el Mille No, no van a pasarse Te lo digo porque Por ejemplo He convivido con Con Comunidades Con veleros ¿Y si se bañan? Sí Y les he preguntado Oye ¿Por qué no juegas el 4? Es que no me gusta ¿Por qué no te gusta? Es que las mecánicas Son muy diferentes Mira Así fueron sus palabras Y el que es El que juega Melee Lo va a entender El que juega Smash World Lo va a entender Él me dijo así Melee es Pegar Y hacia arriba O hacia abajo Y se va Melee es Pegar 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 Y hacia arriba Y luego ver qué pasa Y yo dije ¿What? Y luego ya me explicó mejor Me dijo Mira Es que las mecánicas De Melee Se basan mucho en Breach Y se supone que Smash 4 ¿No? Smash 4 como que alarga Demasiado el chiste Y vuelve La física La física de los personajes Es totalmente distinta Entonces el gameplay Es totalmente diferente Al de Melee Te digo Me fascina la cara Me fascina la cara De que está diciendo Del Breach De que ¿Qué está sucediendo aquí? Breach Breach No esperamos nada De esta madre Yo sí no espero nada Por lo más Aquí en las técnicas No pero igual Déjanos los comentarios Si usted juega de Smash Juega de Smash 4 Los comentarios del Evox O del iTunes O de la página de Facebook O en el comentario Si se hace el editor Díganos Si realmente ustedes Aprecian O O qué creen Qué creen De este juego O sea ¿Tienen expectativas? No creo que tengan expectativas No, no Es que igual Sería interesante saberlo Porque Sí que nos digan ellos Porque nosotros no jugamos Esos títulos Entonces sería padre Que los que sí lo juegan Nos lo reciben Es más Voy a ir con el equipo De Red Evox Les voy a preguntar Está bien No me voy a esperar Ustedes pendejo De calpín Continuando A ver Que sigue Es el equipo de Red Evox Que son muy buena onda A todos Muchas personas Filipino Champ Arruinó El debut de Jedha Ah sí Porque se saltó el intro Qué ridículo Se vieron los dos A la vez El pinche pendejete Del combo team Como el otro Lo importante Aquí Gongo Sebas Es que Jedha Está en el juego Realmente Y se ve increíble No como Se ve muy bien De Capcom Jedha se ve genial Se ve muy bien Se ve muy bien Me encanta Jedha Se ve increíble Se ve bien chido Que dijera Perdón nos equivocamos Aquí no va este mono Está bien raro Lo que pasó La verdad No entiendo Qué pasó O sea Cuando vi Que estaban Los dos pendejos Ahí en el En el campo En el campo Pues como se llama En el escenario En el campo En el campo de batalla Con sus cartas Cuando estaban En el escenario Jugando Pues vi a la gamorra 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 Se me hizo bien culerita La neta A mí me gustó A mí me gustó Bien Es Deadpool Live Deadpool Combinado con Joe De Condor Deadpool Está chido Me gustó la gamorra Me gustó la gamorra A la iket Y dije ¿A poco gamorra Usa una pinche espada? Yo ni lo sabía Sí En el cómic lo usa Yo no sabía Eso te pasa por estar Traumado con las películas Eso me pasa Por solo ver las películas Y ya se cuenta Que dije Bueno pues la gamorra Y como que No sé si No entiendo Por qué al principio No le dijeron Oye güey O por qué no le dijeron A la gente Vamos a mostrar A Jedi Vamos a mostrar A la mona esta No güey Fue así como que Le pusieron el juego Y el filipino empezó Con la gamorra Y con el otro güey No sabía ni qué pedo Y luego fue como que Ah métete a la A la character select No Simón Y ya vieron ahí Al Yeda Y así como que Sin bombo y platillo No sé No me gustó Como lo presentaron Es que no tenían Nada planeado Sí Está así como que Eso fue Eso fue para callar Todo el pedo Que venía Que sabían que se les iba a venir Encima O sea Creo que No le fue tan culero A Capcom Como le pudo haber ido No Ahí les va Creo que Yeda Es un aliciente A decir Oye pues Ve güey Se ve chingón El puto personaje O sea Ahí les va Ahí les va Ahí les va Ahí les va Nunca Jamás En el fin de semana En viernes y sábado Que estuvo El booth de Capcom Ahí Nunca estuvo Solo Marvel vs Capcom Y estuvo así Lleno Tienes que hacer Un chorro de fila Para jugar Un chorro de fila A ver Y eso me interesa Que lo digas Porque Andaba el meme Pendejo De No hay nadie En la fila De Marvel Y está enorme En la fila De Dragon Ball Duré menos tiempo De jugar Dragon Ball Que lo que duré De jugar Marvel Así Duré menos tiempo Estaba un chingo Estaba un chingo Y yo llegaba Yo llegaba Y les preguntaba ¿Te interesa? Y si ¿Qué tal? O sea La fila Yo estaba De platicador Y que Te llamas Y dices Pues claro Yo juego Marvel 3 Yo quiero jugar Marvel 3 Pero no te asusta Que se vea tan culero No, no, no Pues es que Lo van a arreglar Y si no El juego se juega Bien cabrón Y Goku Pero Goku Goku es como Guilty Gear Con Marvel 3 No me gusta Es como Guilty Gear Como si fuera Goku Pero que fuerte Sí, sí Es que eso es obvio Es que es fuerte Y sobre todo El Marvelero Le mama El americano Deja tú el Marvelero El americano No, pero pues El Marvelero es americano Sí, sí, sí Pero Hay mucho Marvelero japonés Hay mucho Marvelero japonés Pero es más Pero es más americano No, pero yo sí creo Yo sí creo Es que Marvel 2 Marvel 2 generó Una gran comunidad americana En el asunto De estos títulos Pero pues ahorita Ya no puedes Pero fíjate Creo que ahorita Ya no puedes Y decir Marbelero Y hacerlo con los americanos Porque ¿Cuántas veces no han llegado Hasta los mexas A top 8? O sea, también es como que No, es que a los mexicanos O sea, este Game Blue River Que ganó un Evo Entonces Que no fue este Evo ¿Por qué? Se los de KVR Porque le iban a agarrar Pedrado Yo creo No, yo supongo que tuvo que ver No sé No sé qué se deba Pero no fue este año Dijo ¿Cómo? Voy al Evo No fue este año A Evo De hecho El top 8 fue bastante extraño En Marvel Sí Muy raro Oye, bueno, pero Ok Ahorita te explico Lo que me dijo la gente Yedad Yedad Yo tengo Tengo una anécdota Muy chingona Un compa Con el que estaba viendo yo El Evo Que él es muy fan De Street Fighter Es fan de los José Peleas Estaba sentado Se llama Willy No, es de los compas De acá De Chihuahua Y de repente le digo Viste que anunciaron A Yedad, güey Está bien vergas Y se me queda viendo Y ese güey ¿Quién es? Hijo de su pinche madre Esa me pasó hoy Esa me pasó hoy Perdón Esa me vecino Esa me va a verga Yo sé qué película De Marvel sale Y yo no soy fan De Star Stalkers Pero sé quién es Yedad, güey Porque Yedad es un personaje Tiene un diseño muy impresionante Pero eres fan Pero eres fan De los juegos de pelea Es que también es cabrón O sea Es cultura general Chingado Sí Es cultura general Es cultura general Mira Es cultura general Yo trato de entender A mi vecino Sabes a mi vecino Generación Z Llega Llega y dice ¿Y este pinche grillo quién es? Así le dije Hijo de tu pinche madre ¿Ese pinche grillo quién es? Yedad es tu papá Le dije Yedad es tu papá Te paras Golpeado Yo estoy mostrando los videos Intentando explicarles Por qué tan genial Y tan edgy era Yedad en los noventas Que te agarraba Te se agarraba Y se tronaba los brazos Para hacerte daño Y cosas así Firmaba Firmaba Con tu cuerpo Se lo simulaba Se decapitaba Y escupía sangre Del cuello Pero si vieron Que los censuraron un poco Sí Los censuraron Obviamente Le quitaron las venas Y todo eso Ya no es el Yedad vergas De los noventas Pero Sigue estando chingón Pero me fascinó El look que tiene Pero me fascina Neta Con el look que tiene Yedad we Si hacen todos los personajes De Dark Stalkers así Yo si les compro Un Dark Stalkers we Neta Está muy cabrón we Se ve muy bien Va a pasar Pero Yo sé que no we Yo sé que no Ahorita Capcom Necesita Reestructurar Muy cabrón Toda la Que está haciendo Sí Muy cabrón Este dinero Este dinero Y mira Y no es por nada Pero poco a poco El Toda la Toda la mala Publicidad de Marvel Se está diluyendo We Poquito a poquito No no yo no veo ¿Cómo chingados no we Ahorita estoy bien Ahorita voy a contar algo Veo 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 aceptación Y Y contentura No que pasa Eso es un Por 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 Yeda Veo felicidad por Yeda Pero no veo Que se disipe Ni madres Mira te voy a decir Números Negatividad Mira Gongo Te voy a decir Números Tú ese odio Que mencionas Es de gente Que no va a comprar Ni uno de los dos juegos No va a comprar Ni Dragon Ball No va a comprar Esta madre Lo que yo vi Allá Es diferente Porque realmente Si hay gente Que está esperando Esta madre Y hay gente Que si cree Que es falacia Todo el hate Que solamente Es una pinche Que es odiar Por convivir El Marvel Yo no soy El mejor fan De Marvel Del mundo Pero me tocó Ver realmente O sea Un ejemplo Lamentablemente Agarraron a alguien Como F Champ Como Justin Wong Que son Grandes expositores En Marvel Pero realmente Realmente El juego Si tiene un hype El juego Si tiene un hype Y la gente Los marveleros Lo están esperando Es como que Ayer está hablado Con un japonés Takumi Que ahorita está En Guadalajara Está hablado con él Y le digo Oye Oye Dude O sea Tú eres japonés No te gusta Street Fighter V Comes arroz Tranquilo No sabes A las matemáticas Tranquilo Tranquilo No sabes español Entiende cabrón Y me dice Y me dan componentes Y armas un radio ¿No? Así Radio Y le dije Oye ¿Qué juego esperas? ¿Cuál es tu juego? ¿Cuál es el juego Que quieres jugar? Infinite Pero Todo está horrible Lo van a arreglar Y si no No me importa El juego está bien cabrón O sea Porque a ellos les interesa El juego Es el gameplay Yo los miraba En can Güey Yo cuando jugué Un loot con Thanos Me reventó en la esquina Y yo no supe Qué pasó Y dije Ah Eso es como cuando jugaba Marvel 3 Ah Y me reventaron Sin saber qué pedo Oh nice Esos güeyes Están en su pedo Les encanta ese título Qué bueno Y te digo Si hay un pinche hate Y todo De hecho Hasta cierto punto Creo que en el nuevo trailer De No se ve tan horrible Todo Sino que Se sigue viendo En esta Se ve igual Esta plasticosa No se ve tan igual Si lo siento un poco En esta plasticosa Imagen De todo Se ve muy de figuras De acción Porque así lo veo yo Yo desde que Es para venderlas ¿No? Hasbro hace carmonitos O sea Yo creo Yo no dudo Que al marbelero Le vaya a encantar Esta madre Pero si lo veo Forzado al marbelero A que le guste No es que esté forzado Porque si le está Porque He estado He estado Escuchando los últimos Marvel Este podcast De la Persia Y sus compas Simón Y a Jive está más Esta madre Yo los No yo lo sé Pero te digo Yo siento que ellos Están forzándose A que les guste Y también Por ejemplo Al jajal Al filipino Al filipino champ Yo no le creo Ni vergas No mames No no Pero bueno Te voy a decir algo Te voy a decir No creo nada Creo que tiene que algo Tiene cierta razón Gongo al decir Que siente Que están ellos Forzados Lo estoy poniendo Entre comillas A querer jugar el juego Güey A este juego Le van a meter Amor Capcom Quieras o no Le va a meter Ojalá Le va a meter Güey Ahorita ya Mira Si Street Fighter 5 Que le fue como le fue Le metió amor Le metió parches Ha estado mejorando Toda la experiencia De juego Esta madre va a vender Más que Street Fighter 5 Si Ahí te va Ahí te va Ahí te va Y si no Como quieran estar Los mods Estuvo en el bar Estuvo en el bar Estuve en el bar Estuve en el bar Estuve en el bar Fights Del sábado De cross counter Obviamente Ahí fue como Calificado en todo Llega F-Champ Porque yo me colé Junto con mis amigos Me colé para ver El money match Y llega F-Champ Güey Y saluda a Gutek Ryan Ryan a Ryan Tú sabes Y esa madre Pues obviamente No está grabada No está grabada Porque se están viendo Ahí en el pinche evento O sea Ni siquiera fue en cámara Fue como que por atrás Y le dice Ey Llegué top 8 Güey En Street Y ni siquiera Me gusta el puto juego Y yo me quedé así Como que Ok Ok Y luego siguieron hablando Güey Es que no sé qué Yo pensé que tú Ya estabas con lo del Marvel Sí Pero ni siquiera me esforcé Llegué top 8 Güey Qué chingón Y estaban acotorreando Cerrado allí Pero yo estaba meticho Allí a un lado Así como Y me pitas Quemándolos el necio Y Y Y puedo te digo Puedo te digo Es bullshit Güey O sea Viéndolo desde la perspectiva En el evento Viendo la perspectiva Con la comunidad Es Es bullshit Güey Y voy a decir algo Y a lo mejor me voy a atropellar Porque Puede que Puede que Raspe Fibras Que a lo mejor La gente Muebles Eso está bien acoso Pero bueno Esto madraza Se puede sacar No se puede sacar No se puede sacar Mira Voy a decir algo De gente que realmente Admiro y aprecio Entonces A ver Aris Aris es un ejemplo Aris es genial Aris es Es amor Es genial Pero Aris Vive de streamear Aris vive de sacar Tíos de youtube Aris vive de avoiding The puddle Y a Aris Y dice Esos weyes les pagaron Esos weyes les dieron dinero Esos weyes es esto Esos weyes es lo otro Yo cuando lo escuché Por primera vez Yo dije Aris suena un poquito Imparcial Un poquito Mucho imparcial Y cuando lo ves allá Te das cuenta Que realmente Está siendo imparcial Porque él ni siquiera Juega eso Es solamente Mira las visitas Que tiene ese video Mira Mira Cuantas veces han repetido De cuánto se roló Y cuánta fama Se pudo haber hecho Él Y no es por hablar Si es porque simplemente Es un negocio Y sabes que obviamente Es un target Porque hablas con gente Que juega bien tigueras Con gente que juega Que estás jugando realmente El Dragon Ball Hablas con gente Que juega Star Wars 5 realmente Y que no les gusta Marvel y le dices Ey que te veo con Marvel Infinite No I don't give a shit No me gusta A mi me da atención Pero tiene su público Y su público es fiel Y ahí está Marvel Infinite Realmente si tiene gente Marvel Infinite es bueno Creo yo que Creo yo que Este Una de las razones Por la cual Como dijo Como dijo Mi amigo Ale Roth El juego es lava No mames Yo lo voy a comprar Como que Regresando a lo que decía Bongo De que Persia Y este cabrón De este Querían como que Hacer a fuerzas Que les guste el juego Wey es que al fin y al cabo Es lo mismo que nosotros Estamos pidiendo Estamos pidiendo Nosotros De los De los smasheros Wey Jueguen el smash 4 Es el nuevo No mames Wey Yo no creo Que alguien Exactamente Yo no creo que Alguien Que forme parte De la ABC Que esté en lugares En los spotlights De la ABC Te vaya a decir Wey Mejor juega en la 2002 Wey Está mejor que la 14 Wey Los de abajo Los que van a comprar Freight Enfermo Terminal Pero esos cabrones Esos cabrones No están dentro De la spotlight De la ABC Aunque Ellos te hagan pensar Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Los conoce Wey Es como Con lo de Es como Como que este González Loyo Wey El cabrón de Carmatrón Wey Si todo el mundo Los conoce Pero pues también Como que no les dicen A esos cabrones De los cabumes Wey Entre el mundo Del cómico O sea Es lo mismo Y yo creo que al final Yo creo que al final Te digo Yo no creo Que Mira Uno Y hay videos Donde muestran Que ya gráficamente El juego Si está mejorado Hasta ahorita A la chul No se ve tan culera Cosas así ¿No? Ya hay videos Es un poquito Es un poquito Pero Es un poquito Es un poquito Pero igual A como estaba Termina Termina el año Y van a tener Un parche de gráfico Muy cabrón Wey O sea Si ya de planos Yo la neta No creo que al final Del año Yo creo que va a ser Hasta el otro Pero Se van a concentrar En sacar monos Se van a concentrar Personajes Sale en septiembre Y en noviembre Ya tienes a Black Panther De Asigma O sea ¿Quieren que Hilemos de una vez Con la noticia de ahorita? Spider-Man Haggard Nemesis Francisco del Oeste Frank West Disponibles En tu juego Marvel Infinite Y el escenario nuevo ¿No? También de Modok Slayer El escenario de Modok Porque no va a salir Modok Porque fuck Es que ahora Modok Lo convirtió en Donald Trump Lo sentimos Lo sentimos Yo quería Yo quería que Yo quería que saliera El jefe final de Final Fight El güey de sillas de ruedas Y ser equipo con Modok Y ser equipo con Modok Ahí te iba a gustar Yo estaba bien Terno que saliera Y así los dos Mi equipo El mono de sillas de ruedas De Final Fight Con Profesor X Y así los dos Con los piecitos ¿No? Así los dos Con los piecitos Moviendo Y que el jefe de Final Fight Tenga dive kicks Con hachas ¿No? En el Que salieran Debajo De la silla de ruedas De la silla de ruedas Sí Oye no Pero hay un leak Bueno Esto se anunció En Comic Con El día de hoy Sí En Comic Con Este día jueves Jueves 20 Para quien esté escuchando Esto atrasado Se anunció en Comic Con Hay un video ahorita Ya en línea Donde muestran En Nemesis A Mike Hagar A Frank West Y Spider-Man ¿Verdad? Estamos de acuerdo Que además Esto se conecta Con la Pues que en pocas palabras Esto confirma El leak De una lista De personajes Que se subió A NeoGA Por ahí de mayo ¿No? Por este usuario Que se llama Rise Y que pues En realidad Están todos los personajes Que han sido anunciados De hecho hay algunas Unas cosas que dice aquí El leak Que es que Por ejemplo Mencionaba lo de Rocket Raccoon Y Groot ¿No? Que no entendía Porque Aparecía Rocket Raccoon Son un mismo personaje Rocket Raccoon Son lo mismo Wow Y de hecho Nada más faltaría Por ¿Cómo se llama? Por confirmar Firebrand Uno de Monster Hunter El Monster Hunter El Monster Hunter Ant-Man Este Nova Que también No, ya está No, no, ya está Sí, ya está Ah, bueno Ah, no Ok, perdón Nada más falta Nada más falta Este Firebrand Este De Monster Hunter Y Pues ya Venom estaba como DLC Como DLC Black Panther También Probablemente no Entonces yo creo que Venom Se va a ver bien chingón Venom se va a ver muy vergas Creo que Creo que la razón por la cual No metieron a ningún simbiote Era por el pedo gráfico ¿No? No, yo creo que no es por el pedo De las licencias Pero como Ya Sony Sony Y Marvel Están así Ahorita como que Ah Sony y Marvel Dijeron We are Venom Saca lo que quieras Saca lo que quieras Sony Un Doctor Octopus Déjamelo usar a Un Doctor Octopus Un Un Scorpion Un Doctor Octopus Un Doctor Octopus Sí, tres chingón Voltour, ¿no? Pero a ver Un camaleón Un Choker Un Choker Mil por ciento guapo Así Con Con que bonito Y todo el pedo Pero ¿Qué más? Siguiendo A cosas más alegres Yuve Y el necio está llorando Por fin Anunciaron a Yuve Para hablar De los hijos De su pinche madre Yo toda la pinche vida Les he dicho El gato va a salir El gato va a salir Aquí está El pinche gato Yuve está en el juego Quebrones Yuve está en el juego Yuve Oye, Necio Pero ya nadie lo juega No me importa Yo voy a comprar El pinche juego Yo no me importa Lo voy a comprar Ya Ya De hecho ya Vamos a jugar Vamos a jugar El crossover Mejor Necio Uf El crossover Ahí te hablamos Después Te hablamos De eso Eso Para que veas Noticias felices Te hablamos De eso Te hablamos De eso Te hablamos De eso Pero El lado blanco Del Ahí te hablamos De eso Pero Oye, pero a ver ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados? Nos tiene que interesar El pinche gato Necio El pinche gato El gato Para hablarlo Centrafixion Por cierto Pues mira Si han jugado BlazBlue Se han dado cuenta Que ya han jugado En modo historia Que lo dudo mucho Que lo dudo mucho Pero El asunto aquí Es que Yuve Es como el maestro Es el maestro De Ragnar De Bloodage Y de Jim Kisara Entonces Siempre te ponen Al gato Porque Te arrancan Un gato Y te ponen Al gato Como un personaje Súper chingón Que supone Que el gato Es uno de los Siete héroes Siete sellos Siete sellos Son pedo Seis héroes Son seis Entonces Es como que Ah, sí Seis legendarios Pero salen Todos Todos héroes Y nunca sale Yuve Jamás sale Y ha habido Ha habido Explicaciones Imbéciles Como que Es que es un gato Del tamaño De un gato El pendejo El brinche Creo que era Del tamaño De un gato Yo decía Disculpame 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 Es que es un gato No es una Pero es un gato Es un gato Antropomórfico Es un gato Que si tiene Tamaño De humano Medianamente Es como un gato Sería como Cuando se anunció El Central Cuando se anunció El Central Fiction Se esperaba Que saliera Yuve Salió la Mona esta Que era antes Hombre ¿Cómo se llamaba La que traía La lanza Ah, la El bander May Natsume May Natsume Y le preguntaban Que por qué No salió el gato Mori decía Es que Es muy chico La hitbox Va a ser muy pequeño Para que le peguen Por eso no lo queremos meter Que va a ser del tamaño De Choy Era la idea Pero es como loco Es como loco Y lo que hicieron fue A ver pinche gato Levantate Te voy a decir La verdad Yo wey Ese pinche gato No lo sacaron Para meterte En la verga Con el DLC ahorita Es de Ya wey Ya no quiero jugar Blast Blue Porque no va a salir Nunca el gato ¿Qué crees puto? Ahí te va a salir El gato De hecho Cuando minaron El juego Contaron información De que Bueno ya tienes Esto desde el 2016 Cuando salió Todo Tienes que Que el barrache El pendejo Que las voces De los Que presentan En los comentadores Cuando digamos Escoges una voz Random Donde alguno De los monos Se escuchaba Que mencionaba Yubey Versus Y te decía Se escuchaba Hasta el que Mencionaban al gato Y todos se quedaban Pues nada más Existe Existe la voz De que están Mencionando al gato Porque el gato No está Y todo Así Dudó todo este año Hasta que salió ¿Dónde está el gato? La nueva película La verdad Yo la haría de pedo Que seguro Va a costar 8.99 El pinche gato Pero Si no Yo la haría de pedo Tienen mi dinero Es un gato Que pelea Con espada Déjenme hablar Al blasingado No va a pagar 9 dólares Es que el gato No va a venir solo Va a ser lo mismo Que con el ref2 De Geeky Hill Va a ser un parche Para los que pensaban Que iba a ser El Central Fiction Stain No Va a ser un rebalance 2.0 Se va a llamar El parche Trae nuevos cambios Para lo que son Todas las Hitboxes Supuestamente Dora Vangel Que este Lo vieron en el Evo Que usa Que no usa Dora Que no usa Bank Perdón La Dora La Exploradora La Exploradora Sí, perdón El nuevo Crossover También Quitaron al gato Y metieron a Dora No En su nuevo Top tier Supuestamente Laura dice Que todos están arriba Que todos son top tier Menos Taokaka Yes Con el nuevo Siempre es lo Yes Pero pinche Taokaka Como me cae Gordo La cámara Fuck Taokaka Fuck Taokaka La página de Yo por Arakuna Y por Tagger De Geek Por esa mierda A huevo Yo por Taokaka Y por Tagger El Tagger También está en foto Pero sí El Ebrich No Pero con el Tagger Sí En Shurriuken Ya se encuentra Bueno Un enlace A lo que es El documento De Google Donde ya está La traducción De lo que viene Con el rebalance De algunos personajes No sé si vengan todos Porque no lo he visto Pero son 28 hojas Lo más probable es que sí A la verga Lo que es tantito Vamos a ser súper estudiados Mira wey La verdad La verdad Yo nomás quiero Comentar algo al respecto Te digo Yo la haría de pedo Porque yo sé que mucha gente Por ahí empezó a decir Ay Otra pinche DLC La verga Otra 99 Pero es el gato Y vayan a ver Porque es el gato Mira wey Si el gato hubiera Si el gato hubiera estado Culero Te la Te la pago Te lo sigo Yo también le tiro mierda O sea si hubiera sido Un pinche Y como el mono Que mostró la Capcom Ahí si diría Vete a la verga Pero la verdad Es que el mono Se ve bien cabrón Se mira bien chilo El yubey Se mira como Que lo quieres usar Se ve como Que lo quieres usar Todos los poderes Todos los poderes Con el pinche gato Se ve que lo quieres usar Todos los poderes Y la neta Y la neta Eso Eso está chingón Wey O sea que Que en vez de sacar Una pus Wey Saquen un personaje Que la gente Estaba buscando Que sacaran Así es como Deben ser Los DLCs Pero también No había mucho De donde rascarle También es un juego Que tiene Cuantos pinches años Wey Tiene ocho años Esa cosa Wey Y en ocho años No hubiese tenido El puto gato Wey Eso es lo más O sea también No mames Tampoco es como decir Capcom Tampoco es como decir Capcom Toma nota Ocho años después No 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 Pero popo 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 puede sacar En donde sea Popo la puede hacer El gato no es popo Sea el año que sea Tiempo que dure La popo Es que Lo que yo voy Es El peor ejemplo Para decir Metan personajes Que quiere la gente Es Art System Works Wey Porque tardó Tres años En meter a DC Wey Todos querían a DC Wey Y estaba con su mamá Y de que No es que está muerta En la historia Entonces no la podemos meter Y después Ah No estaba muerta Está embarazada Oye pero sacaban a DC O sea no sacaban a DC Pero sacaban personajes curadas Wey No O sea no sacaban Una pechimole Wey No sacaban a Bobo Wey No sacaban al puto A Bobo Wey Pero ten en cuenta Que Batman Batman es un DLC Es un modo que Bobo Wey Pero Batman 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 está cool Wey Es una puta Diseño Está usando diseño A mí Es el jefe final Es el jefe No mames Es el jefe final De Silent Hill 2 Vete a la verga Ese güey Rules Yo al Batman Lo veo como el ejemplo De lo que tú dices Del fan O sea El mono era entretenido Y se veía que traía Mecánicas diferentes En cuanto a Lo que dices De un año del juego Yo tomaría Entonces como ejemplo Lo que fue el primer Blast Blue El Continuous Shift Donde salió Valkenheim Y Makoto O sea Fueron dos buenos Muy buenos Personajes Muy buen diseño Y digo Tú dices Fue al año también Del Blast Blue Con esos monos Al año también De Guilty Gear ¿Cuáles fueron los monos Que sacó? Fue Leo White Funk Y es el de los monos Que más usan la gente Kai Kiss Kai Kiss Y el Raven Que ya venía Y que nadie va a extrañar De la siguiente iteración De Guilty Gear Ay no Y ahí se viene El Robo Kai Sí Ah Está en la historia Está en la historia Va a salir Va a salir ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Juego nuevo de pelea Sí Otro Blast Blue No Blast Blue Es otra cosa Blast Blue Tag Battle Oye güey Este juego es el ejemplo Perfecto De que la puta chie Güey Están todos pinches lados Vieron el video Que les paseo Donde dice Do you miss me bitch Yo lo único Que puedo decir Es Tanto que Que se la hicieron De pedo a SNK Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Son sprites De hace ocho años Se la hicieron De pedo a SNK Oye pero A SNK se le han hecho De pedo toda la vida A SNK se le han hecho De pedo toda la vida Porque estuvo Retirizando Sus sprites En todos sus juegos Porque es de 96 Igual un río Igual un río A 96 Ya a 96 Tienen sprites hermosos Normalmente Porque le tiran Hay gente Que le tira a esa Oye Pero aún así Que bonito se ve Bueno la neta A mí me encantó Cómo se ve esta madre Se me hizo bien chingo Estuve a punto De ver un capítulo De Rubén Estuve a punto De ver un capítulo De Rubén Yo también Yo también Estoy a punto Y creo que lo voy a hacer Estuve a punto No lo veas No lo veas ¿A poco está tan fea? Pues es que es una madre gringa rara Güey Es una cosa que me gusta Mira Bueno Viéndolo desde cierto punto de vista A la mejor así Si te gusta Güey A mí me gustan Es gringas Güey Esa es Kusog No vamos a entrar en esa Discusión Esto significa Que si los personajes De Rubén En este juego Son populares ¿Ark sí sacaría Un juego de Rubén? Güey En Japón Son muy populares Yo creo que sí Yo creo que sí Tiene un juego De Creo que Un hack and slash Güey En cuanto llegó O sea En cuanto llegó Rubén A Japón El anime Digo La animación Esa horrible Bueno A mí no me gusta Cuando llegó ahí Yo dije No mames No va a pegar Y a las pinches Tres semanas Manga De Rubén Versión física De Rubén Ya murió el autor ¿No? Pero ya murió el autor ¿Es que? Güey Es que hay demasiado cáncer Alguien que tenía que morir Güey Por eso No Lo que pasa es que son diseños Que están curadas Ya llevados por japoneses Puede salir algo El chimpón Pero yo lo miraba Y era como que Era como una puñeta mental De esas De güeyes Que hacían dibujitos Y ¿Te acuerdas De ese pinche Video güey De las monas De Dead or Alay Peleando con la Con la Yuna Y la Los hizo Los hizo el güey Que hizo Rubén Es el mismo pendejo Es el mismo pendejo Entonces te digo Es la misma Es la misma madre Es la misma madre Es un pampi Hay muchos Pero también hay que hacer Cuarentos Digo hay que hacer No hay que tener Hay que tener memoria O sea también hay un chingo De juegos De peleas Que son eso ¿No? Son pinche Oh y Dragon Ball Super Está hecho por un fanfic Por un chungue Que hacía Entonces ahorita Ya decir eso Como que Voy a poder jugar Yuve y Kirill Esto es genial Oye Lo que si es que A mi lo que me sorprende A mi en realidad Lo que me sorprende Mucho mucho Es que me han metido En The Night on Bird Eso es lo que a mi Más me sorprende Pues es que Esa madre No Que metan persona Porque esa madre Es No Estaba Mori Estaba Mori Estaba Oye Oye A veces tenemos los derechos De ese juego De French ¿Por qué chingados Me tenemos Esa madre Esa madre O sea Si lo está distribuyendo Este Si no Lo distribuye Yo lo sé Pero no lo hacen ellos O sea No es el Es un juego de French A lo que voy yo A lo que voy yo Es que Mi sorpresa es Mi sorpresa No Es que tiene que ver No Pero A mi lo que me sorprende Es uno Son dos estudios diferentes Son dos estudios diferentes Las personas que trabajan En French Red No son los mismos animadores Que trabajan en Blas Boy No son los mismos Que trabajan en Persona Eso es lo que me sorprende O sea Es como si hubieran agarrado Los sprites Es como si hubieran agarrado Los sprites En ese momento ¿De qué te gusta? Del World of Heroes Y The King of Fighters Hubieran hecho un juego Eso es lo que a mi me sorprendió Porque Persona Estás diciendo que Capcom Fighting No Pues lo que pasa Pero es que estos Vamos a revolver De lo que hay Pero son hechos por Capcom O sea Al fin y al cabo Son hechos por Capcom Persona 4 Y Blas Blue Están hechos casi Por el mismo estudio O sea Es un juego De hecho Dark System O sea No nos vayamos lejos Lo de Under Night Si me sorprendió a mi mucho O sea Dije Cabrón A mi no A mi no Pero la Ruby Si me sorprendió Un chingo La neta Pensándola bien Es lo que decían ahorita Que a lo mejor Lo que quieren es sacar Un juego de Ruby Ya lo tenían ahí Lo más seguro Simplemente es como Que el cáliz Es como que matamos Dos pájaros de un tiro Se acabamos Yo creo que Queríamos hacer un juego De Ruby Pero no tenían Suficientes personajes Exactamente Eso suena muy huevón Pero Ay wey Por favor La verdad es que Lo más seguro Es que Este sea el juego Fallido de Ruby Más bien No No creo No 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 era un plan Yo creo que era un plan A Arxys le gusta Robar dinero Le gusta robarlo O sea que Yo siento que No mames ¿A quién no wey? Sí Pero Pero hay gente Que roba Hay gente que roba Con clase Hay gente que roba Con clase Como Bandai Nam Que te roba Con clase Te roba Mira Te la estoy dejando Te la estoy dejando Te la estoy dejando caer A niveles cósmicos Pero Tienes un contenido de calidad Se ve bonito tu juego Y tienes todos los hombres De todos los juegos Sí Y estos vatos Es como que Vamos a meter monitos de Ruby Yo creo que Yo creo que Se han de verdad Una vuelta al Anime Expo Los de Blas Blue Alguien de Alguien del Blue Team Mori Mori ¿Qué pasó? Es que Vamos a ver Una vuelta al Anime Expo A rodar de la mano Sí Sí, sí, güey Y yo creo Y vieron Y vieron Y vieron Al personaje Vieron el concepto de Ruby Dijeron Oye, pues está chingón Y vieron cómo está pegando en Japón Y yo Pues qué pedo Nadie va a hacer nada En Estados Unidos Nadie va a hacer nada aquí Tenemos estos pinches animadores Que les pagamos de un poquito Y les mamas En hot de peleas Pues vamos a ser uno de estas madres, ¿no? Pero son pocos personajes Y si juntamos esto Esto Va Mori Tenemos licencias de persona La Blaz Los del Guilty Y pues son Spice bien viejos Se van a ver bien feos ahí Es que hablan del pedo Es que mira Y tenemos el juego ese De French Breath Si lo metemos Pues lo metemos Va Pero los Spice del Guilty ¿Va a haber personajes de Guilty No No están los Y si lo sacan Pero eso me llama la atención Que no estén O sea, que no estén No Yo veo Porque son los de Porque son los de Yo aquí veo un chingo de oportunidades Tienes razón Cabrón, ¿eh? Yo veo por mí Es la ley Es la ley Pero Pero bien cabrón En el aspecto de que Están los personajes O sea, están los personajes De Persona 4 Porque yo estoy Así Segurísimo Que el siguiente año Se anuncia Persona 5 Arena Bendito Dios O sea, esa madre Esa madre es un hecho Esa madre va a suceder Entonces Haces 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 Obviamente Popularidad Para los juegos De Persona De peleas Y tienes a la gente Enganchada Ahora Con la Ruby Pues me imagino Que agarraron la licencia Y dijeron Matanga Hijo la changa Con Blast Blue Pues lo mantienes vivo Pobrecito Pero sigue vivo ¿No? Y al Uniel Es bien popular Esa cosa Se llama Blast Blue Sí, por eso te digo Pobrecito Porque ya tiene muchos años O sea, si tiene años Perro, imagínate Pero te digo El 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 Uniel El Uniel Es el más pobrecito El Uniel Es el más pobrecito De todos El Uniel Lo haces más popular De lo que es Entonces te digo Es un oportunismo Muy cabrón Y qué bueno Que lo estén aprovechando Porque el juego Uniel Uniel va a poner Al protagonista Al ninja A Canucles Y a las monitas Uno puede meter A Canucles Porque es de otro juego Sí Ajá Ojalá Ojalá y metan De Rumble Fish Y pinches juegos oscuros De esos Ya para que sea Usode The Ultimate Game Yo quiero ver Personajes de Rumble Fish Rumble Fish Y Arkana Heart Arkana Heart Arkana Heart Necesita un Kickstarter Para meter sus personajes No Pero Pero No más Claro Yo quiero ver Basar a X Y a lo mejor Un Jokuto ahí Pero va a ser Es que no Capcom Y a otros No Es mucho pedo Oye Pero El pedo Mira Vamos a adelantar Vamos a adelantar El siguiente Uno de los anuncios Que son al último Lo quiero meter ahorita Porque viene Viene A lo que les quiero platicar Viene a colación De lo que les quiero platicar Estás ahuevado Quieren hablar de eso Desde que empezamos Estás ahuevado Teca en 7 Teca en 7 Cuando termine No Espérate 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 Vamos para allá Luego llegamos Hombre Eso es de los finales Bueno Espérate Espérate Nada más Antes de eso Se va a alargó esta madre Yo nada más Otra de las cosas Que si quiero puntualizar Es que se me hace increíble Que 2017 Todavía sigan haciendo arte En 2D Porque hacer a Rubí Es poner a alguien A dibujarla Hace un año Eso es lo que se me hace cabrón Eso es lo que Más me sorprende De todo esto O sea que todavía Van a meter más personajes Estás robotizando Estás dragonizado Transformers El bridge fantástico Es la radiación A ver ahora sí Bridge Y por ejemplo Lo de Dragon Ball FighterZ También va con lo del Tekken ¿Por qué? Pero sí Lo anunciaron Lo anunciaron En el mismo tiempo Lo anunciaron En el mismo tiempo Oye bueno ¿Qué otro Hay otro algo Antes de eso Porque nos vamos a ir Al mame full Por eso Llevamos a Dragon Ball Ok Dragon Ball Primero Dragon Ball FighterZ Dragon Ball Por eso Dragon Ball FighterZ Ya había había Sexto Ya ya Dragon Ball FighterZ Que mostró a Trunks en Evo Sí muy bien Sí Va a haber beta La beta cerrada La beta cerrada Kongo déjame explicar Primero Trunks Mira el trailer Mira está golpeándose Él hace la cosa esa Que hace en el anime Que se ve súper inútil Pero como quiera La hace Se ve súper cool Es súper edgy Se ve súper edgy Y cool wey No mames Voy a hacer todos estos gestos Que no significan nada Es que está haciendo Todos los gestos Está haciendo todos los gestos Máximo Está haciendo todos los gestos Es que Gohan del futuro No podría ser wey Porque le faltó una mano Pero bueno Junto con este anuncio Anunciaron Que va a haber una Va a haber una beta cerrada Para este juego Y se van a poder inscribir En esta beta El 26 de julio Es lo que tengo entendido El 25 o 26 de julio En la página de Namco Bandai Van a poder entrar Van a poder Mandarles sus e-mails Y pedirles que Si los pueden Meter en esta beta Y dicen que Van a tener 9 personajes jugables Que pues Hasta ahorita Eran 7 Pero Un día después Eran 6 Eran 7 Eran 7 Eran 7 con Trunks Y Dos personajes más Que son Piccolo Y Krillin Que se acaban de Anunciar Y Cano Krillin Se llama O Kuririn Para ustedes puristas Exactamente Piccolo Y Piccolo Y Piccolo Y Piccolo Señor Piccolo Señor Piccolo Entonces Estos personajes Ya se anunciaron Ya se mostraron En la Big Jump Y Se ven bien cool Y se supone Que van a venir En la beta Es el mes que entran La verdad El trailer Pues no se han dicho Bien cuándo va a ser Pero ya puede O sea Se supone que el 26 En la página de Namco Bandai Te vas a poder dar de alta Para ver Si te dejan entrar A la beta Yo creo que va a ser Este pedo Te lo preordenas En Amazon Y en GameStop Ahí te va tu beta Así va a ser el pedo Eso va a ser después Ahorita Ahorita va a ser cerrada O sea Ahorita va a ser un pedo Donde te deja Namco Bandai Suscribirte Y si te acepta Te deja entrar Mientras no sea Como el torneo Que organizaron en Evo Que fue como que Ah Torneo Torneo Libre En este momento Pum No wey Así como 5 minutos Mientras no sea así la beta Que chingón No no va a ser así Va a ser más Va a ser más bien Como Ah este ahí me le toca Este no Este sí Este no Este sí Exactamente Ojalá Algunos de nosotros Los toquen Para poderlo Pues yo voy a entrar En todas las consolas Porque tengo todas Hijo de la chingón Voy a estar para Xbox One Para Playstation 4 Y para PC Que bonito Este correo de Sebas El editor Se repite en todo Hay que hacerlo Dragon Ball FighterZ Que es un juego tan bonito Cabrón Es tan bonito Que tal Que tal Sebas Que tal Necio Perdón Es increíble A mi me encantó Dragon Ball FighterZ Ese juego está hecho Para el mexicano Cabrón Así Mexicano Te lo imaginas Con voces al español No Me hubieras preguntado A la gente Yo nada más les voy a decir Una cosa Cel está ronco Cel está bien mamón Y yo voy a jugar Cel Ya saben por qué jugar Ya estuvo de jugar Con monos Mi taller A la verga Cel es mi nuevo Alex Mi amistad con Alex Ha terminado Quieren que les platique Mi experiencia Jugando Dragon Ball FighterZ En Evo Ok A ver Estaba jugando Dragon Ball FighterZ En Evo Estaba haciendo fila Con Gorges Que no escucha esto Estaba haciendo fila Con él Y de repente Salió Luisillo Desde los coperos De aquí en Mexical Y me dijo Ey necio Ey ¿Qué pasó Luisillo? Ya tengo libre Aquí un lugar Ven para que te ponga Ya voy para allá Y puedo jugar con él Y agarré El típico ¿No? Usted llega ¿Qué hace? R-Goku R-Veguete R-Gohan Híjole Este No, me gustó Vegeta Pinche Goku es Laura Y Gohan Y Gohan Es un Glass Cannon Y yo dije No Goku es Laura Goku es Laura Neta Güey Goku te mete un madrazo Y te manda hasta el suelo Y es Mix Up Güey Ah, quiero Se teletransporta El pendejo Güey Y te puede tirar Un Kamehameha Por atrás O por adelante Lo necesito en mi vida Es un pendejo Güey Es un pendejo Goku, güey Y dije Ah, estos monos no me gustan Otro mono Braindead Para mi Para mi cartera Ah, sí Goku está bien tonto Tiene Waru Kamehameha Y se teletransporta Así como que Ah, sí Te tumba al piso Y tú decides Si que es De derecha o izquierda Y el otro Güey Está como que Si no latinó No se cubrió Ya se jodió Porque los supers Hay que quitar un putero Y es un mono menos Y sin un mono menos Estás bien jodido Y agarré Y después Pues creo que jugué Gané bien a huevo Así le gané bien a huevo Llegó otro dude Y jugué Dije vamos a ver otros monos Agarré a Cell Agarré a Vegeta Agarré a Gohan Porque si yo me ha gustado Gohan Pero no me gustó Y luego agarré a Freezer No mames Freezer y Cell Freezer es bien culón Está bien cabrón Freezer es para el que le gusta El mono culón Freezer ¿Tiene colectiles o cómo? No, no, no Porque tiene Tiene polvo Freezer Para tirar una colota Baja 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 un chingo Puede correr bien pelada No Freezer tiene un Freezer tiene muchos gimmicks O sea Freezer tiene Por ejemplo Una U con Con cualquier golpe Sea el chico El mediano o el fuerte Hace una explosión del piso Hace una explosión del piso En frente En medio Y adelante Muy a lo que hace Muy a lo que hace Carmine Con los rubis Entonces Esa explosión Si te levanta Tú puedes hacer El meteor smash Y lo correteas Lo correteas Así en el aire Y ya estás haciendo Un combo aéreo Y pidas asistencia Sigues el combo Pidas asistencia Haces un super Y en el super Ya llega el otro Y cambias a otro mono Está chingo Pero ¿Por qué Goku Dices que es como Laura? No entiendo Ya se creció Ya se creció Ya se creció Porque Mix-ups Porque Goku es de Mix-ups Goku es de Mix-ups Es 50-50 O sea Si Goku Goku te hace un meteor smash Y te manda hasta el piso Es meteor smash Porque Goku Tiene el War Kamehameha Goku es de transportación Goku te puede salir Por atrás Tiene un rayo Si yo lo vi Entonces Pues eso es un mix-up Si te cubres por delante Pero tiene Tatsumaki Todo el pedo ¿No? Goku tiene tatsus Goku siempre ha tenido Esa tatsus Desde el butoden Si, si, si Pero lo que se refiere Es el modo de juego No los movimientos O sea No que tiene agarres O codazos Todos tienen agarres Todos tienen Solo que yo ¿Por qué tú ni chichis Goku? ¿Por qué es más chileño? A lo que yo voy A lo que yo voy Es como Por ejemplo Puedes hacer Mix-ups Incluso sin tener a Goku Porque Cualquier otro personaje Sirve de asistencia Y cualquier otro personaje Así es como el Marvel Que cancela Cancela los supers Pero imagínate Un mono de Mix-ups Más los assist Es el mix-up del mix-up No, Goku Goku fase Con las 5 barras Hace Goku fase 3 Y hace el Ultra Duper Kamehameha Pero el fase 3 Nomás es el El Kamehameha No sé Pero pero Quita un chingo Pero no se queda No se queda No, pues 5 barras Pero no se queda fase 3 ¿No? No, no se queda fase 3 No, no se queda fase 3 Oye, luego ¿Son 5 barras o 3 barras Las que necesita para hacer eso? Goku necesita 3 Gohan necesita 5 Para hacer el super duper Father Song Kamehameha El Father El Father El Father El Father El Father El Father Le Gohan es de 3 Pero si quieres la otra animación Que se ve del lado Donde lo vuelve a empujar Le aplastas Le aplastas El Meteor Smash Y tira Te quita dos barras Te quita un chingo Mándame Necio Mándame Necio ¿Vas a dejar de jugar Street Fighter 5 Por esta madre? No Pero voy a jugar Pero voy a seguir Pero si voy a jugar Si voy a comprar esa madre a uno Me gustó mucho Si te ves jugando con morritos De 10 años esta cosa Si lo vas al competitivo No, créeme que va a haber Mucho güey peludo Jugando a esta madre El 50% de las personas Que jugó esa madre Conmigo Estaban peludos Lo amaron Y el otro 50% Obviamente decían No, es que es demasiado cagadero Así Entonces No les gusta el Marvel Ajá Porque si les gusta el Marvel Y dicen que es demasiado cagadero Pues tan mal Pero a mí no A mí no me gusta el Marvel A mí no me gusta el Marvel 3 Pero me gustó este juego Pues te gusta el cagadero De Blast Blue, amigo Tú y yo Ajá Exacto Ajá Exacto Pero a mí me gustan juegos de Arxis Entonces Veo a Cell Que tiene un sweep Y se puede regresar Y digo No mames Esto está ahí el enfermo Y me gustó eso Y aparte Te les digo Yo estuve jugando esa mierda O sea Vi el fanservice Vi lo bonito que se Que se juega Lo bonito que Todos los visuales Son hermosos de este juego Y Estaba bastante encantado O sea Bastante encantado Tal creo que duré como una hora y media Jugando esa mierda Una hora y media Ni el juego de Arica Lo jugué adorando tanto Así Vamos para allá Vamos para allá de una vez Sí, vamos para allá Salcemos Arica Arica Me voy a preguntarle eso Que si también está esperando El gato De Dragon Ball El cariño No, el gato de Dragon Ball Me vale 3 hectáreas Yo creo que las hectáreas Que componen el ejime Chocando El campo El gato ni siquiera pelea Pues dicen que van a meter A Mutten Roy ¿Quién sabe? Pero le escupe a tu baja Güey Mutten Roche Yo creo que Mutten Roche Yo creo que se lo van a meter Sí ¿Qué tal con Fighting Layer EX? Fire Layer EX Los mostraron el sábado Así es Por fin Por fin Por fin Por fin Me tiraron a Skullomania Choc, tómate Dice el pinche Idiota de Skullomania Skullomania Es lo mejor Es lo mejor Que tiene Skullomania A mí lo que me encantó Fue que le pusieron Tres el tema Que tenía antes O sea, es un Pink Son los mismos temas No agarraron otros Pero son Están arreglados Es el Kyrie No No, son los mismos El de Ryrie El de Ryrie El de Ryrie Está arreglado Son los igual Son las versiones Arrange De LX No, son iguales Al Kyrie Le pusieron la rola De Ryu Y al Y al este Darunmeister Andale Al Darunia Darin ¿Cómo se llama? Durun Durun A ese güey Le pusieron la rola De Bison No sé por qué Pero le pusieron la rola De Bison Porque son rolas Son rolas que tienen ahí Que están más chidas Que las que tienen ellos Pero Eso es lo que Yo lo haría Pero a Skulomania Le pusieron la rola De Skulomania ¿Por qué? Es que Skulomania Es el personaje Más querido Yo creo De esa serie de juegos A mí me gusta Más Carquer Jack A mí me gusta A mí no me gusta Skulomania A mí me gustan A mí me gustan Casi todos Los personajes Casi todos Los personajes Me gustan Hasta la mona De los patines Está chida La mona De los patines Yo la odio Yo la odio La mona Del báculo Del Street Fighter También Kyrie 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 lo odio Sarra Pero también Skulomania Es el mejor Para mí Garuda es ok Y Cracker Jack es chingón ¿Viste lo que hicieron con Garuda? Pero el rediseño de Garuda Está de no mames Está bien cabrón Está impresionante O sea yo creo que de todos O sea el diseño de Garuda Está de no mames Creo que ahí les va No sé si A ustedes Les va a llamar Tanta atención esto Porque este juego Tiene una mecánica Mamoncita extraña Es el de Fighting Layer Es el de Fighting Layer Es que Hay un juego Que de hecho Buscando De Arica De los De 1996 Me parece 97 Que a pedido de Capcom Hicieron un juego Que se llama Fighting Layer Que es más parecido A un Goa Sale Chuck Norris Sale Chuck Norris Y sale en todas Un tiburón Y es más parecido A un Tekken Porque te mueves Por todo el escenario Y luego los escenarios Tienen pasillitos Y peleas ahí Entonces es bien diferente Al Street Fighter X O sea El Street Fighter X Era su juego 2D, 3D Pero este juego Si se siente Jugando más A un Street Fighter X Que a un Ah que bien Pero Oye Tienen los escenarios Esos chiquitos Que se miraban En los videos De Arica De hecho Nomás podías jugar En el templo En el que yo jugué Pero no No se encerraba O sea No te ponían Una Chiquito Una pared Una pared Te vas moviendo Si te vas moviendo Es como que Totumba Te vas moviendo Es que hay una parte Donde se ve Que se meten Como a un lugar Muy estrecho Es un pasillo Si se puede Yo estuve viendo videos Y si se puede Terminar allá Si se puede Pero no está Así que ya Ay que fácil Es como el Tekken Tienes que saber Que pedo Y mandarlo para allá En los videos que vi Lo miré demasiado Street Fighter X Y eso me gustó Es que Street Fighter X Te acuerdas que Street Fighter X Como que patinadas Como que tenías Un wave dash Aquí lo tienes Así Oye pero tiene No tiene el manazo Tiene el manazo Ese que si es Con los medianos El que es Un overhead Si lo tienes Tienes el overhead Con los golpes fuertes O con los golpes chicos Es el agarre Y con los golpes medianos Es el overhead Que saca los picos Y se tira Exactamente Si lo tienes Y puedes cancelar Los supers Al igual que en Street Fighter X Y se sienten igual Las más mecánicas De que pegas con Golpe fuerte Y no sientas Que estás dando Un golpe fuerte No es como en Street 5 Que ah Sweep Crush counter No se siente así Se siente totalmente Como Como ah Un golpe más Golpe fuerte Pero es un golpe más Que quita un poquito más Pero lo importante Eso es cancelar Y hacer Cancelar super Con super Con super Que de hecho Otra cosa Este juego Tiene un sistema De que es como De El gogis El gogis El gogis El gogis Que básicamente Tener unos objetivos Durante la pelea Y tú los escoges Por ejemplo Puedes decidir Ah Quiero gastarme Cinco barras Aunque tú tienes Tres Pero quemarte Cinco barras Y cuando haces Ese requerimiento Tú puedes tener Supers infinitos Pero parece Entonces tú nomás Tienes un round Ya libre O sea No tienes Tanta ventaja O sea Y hay uno Que te hace Que tus fireballs Quiten más Hay uno Que hace Que tengas Más velocidad Que te quites Que tu personaje Tenga un 20% Más de daño Y se van llenando Las esferitas Se van prendiendo Como cuando vayas Cumpliendo con los objetivos Durante la pelea Tienes estos Bubs ridículos Porque hay Estaba viendo Unos donde Puedes hacer Que no te puedan Noquear O sea Que no te puedan Hacer No hay knockdown Que no te puedan Hacer agarres Pero son difíciles Pero no son Pero si Son demasiado Justos entre ellos Porque Están tan pendejos Que hay unos Que son demasiado Complicados De obtener Que si es mejor Ah pues por juego Y hago una herramienta Y si los obtengo Y si obtengo el gogi Que chingones Si no no Sabes que esto Se me hace Que lo hereda De una versión Que iban a sacar Para el 3DS De este juego Probablemente Porque este juego Originalmente iba a ser O sea Capcom y Arica Estaban trabajando En una versión De Street Fighter Bueno no de Street Fighter X Pero de un juego De peleas Para 3DS Era de Arica nada más ¿No? Porque el X fue feo Cuando dijeron Que era imposible Meter los personajes De Arica A Street Fighter 4 Y hay videos En YouTube Acerca de este juego Y se miraban Muy bien Y tenía Pues a los personajes De los que se mostró Ahorita Ahorita ya le están Empezando a decir Fighting Layer No tiene nombre En realidad Esta madre Solo se le denominó Así porque Tuvieron su conferencia De prensa De hecho A mí me corrieron De ahí Porque Llegó un chinito Y bueno Un japonés Un japonés Puso su pancarta De que Playable 3 To 5 5 2 To 6 2 6 2 Beyond Press only Y es como que Llegó Maximilian Llegaron varios Ahí Estuvieron ahí Yo soy prensa Yo soy sati Sati Si pude verlo hecho Pero no había jugado Goku super No había hecho muchas cosas Entonces me fui a hacer Lo que me quedaba pendiente En el resto del día Para aprovecharlo Porque estuve en chinga Todo el día Imagínate que ahorita Supieras algo Que nadie sabe Porque te robaste El motai No Y de hecho Uno de los Porque yo Yo llegué solo Ahí al bus De Arica Que era muy pequeño Y uno de los De los que estaban Ahí cuidando el bus Porque me pegó Mi putiza Juego contra un japonés Yo no llevo Ahí con quien jugar Porque todos Llevan en pareja Aunque ya entran Dos a jugar Al mismo tiempo ¿Ibas solo? A verlo de Arica Si Oye Oye pero si Farin Leger Es por lo similar Que parece Al juego este Que les digo Porque es de Arica Y los personajes Son de ellos Porque no puede ser Street Fighter Porque pues no hay Ningún Por eso Esperen a Chuck Norris Esperen a la monita Esa que tiene Tiene traje De Domatrix Sabrón Dominatrix Y esperen Oye Se va a ver Interesante Segunda Está bien chida Mi pregunta ¿Quién diseñó Los personajes De Street Fighter YX En los 90's? Según yo Son gente Que trabajó En el primer Street Fighter Y gente De Es que son Dos equipos Son dos equipos De Capcom Y gente De Capcom Es gente Que trabajaba En Capcom Aparte Yo sé que Arica Era puro Ex Capcom Es Capcom Es la compañera Pero ¿Quién diseñó Los personajes? Porque neta El diseño De personajes Está bien Vergas Yo nunca Nunca encontré Quien los hizo El diseño De arte De este juego De esta versión De Vamos a seguir Diciendo Fire Lears Y X Es increíble Tuve los modelos El arte De Garuda De esta muchachita Que no es Chirase Chirase Y del pendejo De Kyrie Están increíbles Yo llegué Y yo tomé fotos De los pendejos A todo lo que pude Y pues está en mi Instagram Síganme en Instagram Ahí como Adrián Kirate Y lo van a encontrar Ahí todo No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más Que mostrar Porque me robaron la cámara ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos al siguiente Bueno esta cosa Supuestamente va a ser jugable El próximo April Fools No se supone Que va a haber un beta A final de año No a final de año Va a haber una beta April Fools Ah Y obviamente Algo muy importante Play 4 Play 4 Play 4 Play 4 Eso es muy importante Play 4 Play 4 Pero se supone Que probablemente Ya esté a la venta En el April Fools Del 2018 Es lo que Está difícil No 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 Jugable Lo veo muy difícil Jugable en April Fools Porque de hecho Ya dice ahí De las preventas Eso de las preventas Es para entrar al beta Es que es seguro Es casi seguro Que es para eso Y la beta Va a ser a finales Del año De este año Por eso te digo Y al decir Jugable en el preschool Es que Ya va a salir El juego para Por eso dije Eso es lo que dije Probablemente ya Este no Dije que la beta Va a ser a fin de año Y que el juego Ya va a estar listo Para 2018 Para abril Pero ese es un Suponer Porque pusieron ahí Un Supongamos No Apas que están jugando Están con los mismos Mames de que Decían que era un HyperSchool Este Era una broma Es una broma Que se iba demasiado lejos Se iba demasiado lejos Que bueno Que digieran Era una broma En realidad De hecho El gato también Es una broma El gato también Es una broma Me da gusto Que es una broma A like Pero bueno Continúen Continuemos Tekken 7 Creo que fue El mejor anuncio De Evo Ha sido el mejor anuncio Que he visto En la historia de Evo No había otro anuncio Te voy a decir algo Eso es predecible Eso es predecible Eso es predecible Estoy viendo Lo que intentas hacer Para real Evo Yo creo que Es Algo que nadie Se esperaba En absoluto Nadie En absoluto Nadie Se esperaba eso Cuando sale este video Cuando sale este video Yo la verdad No sabía Que iban a anunciar algo La verdad Y Cuando se ve O sea Cuando dice Hey Hashi 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 En el momento Que se ven Las pinches puertas Dije Ya valió Verga Las pinches puertas Estas japonesas De ahí Ya valió Verga Y pues es que Es Es el señor Gis Howard Uno de los personajes Uno de los personajes Si no es que El personaje más icónico Que tiene Es NK No Si tiene más Pero es el jefe más icónico El jefe Es el jefe más icónico Y la verdad Se ve Muy chingón Muy chingón Es que creo que Creo que La presentación Es lo que está cabrón ¿No? Porque No mames O sea Nadie lo esperaba O sea Nadie lo esperaba Este No se les sintió Como hace dos años No se les sintió Como hace dos ¿Ve? Si Todos los movimientos Este La tipografía A la hora de escribir La rola Que es Es la de Fatal Fury Special Es increíble La que me hicieron Es la de Fatal Fury Special O sea Y ni siquiera es un remake No Es la de Fatal Fury Special Es la de Neo Geo Tiene OTG Debe ser Como debe ser Como debe ser De la de Neo Geo Este Y Y no mames O sea De hecho Me puse a ver reacciones En videos de Del Evo No mames Todo el mundo estaba De que pedo O sea Todo el mundo estaba Yo grité Como pinche grupo Yo grité Yo grité Yo grité Ahí del Pinche Ramón Grabando Y cuando estábamos Ahí Fangirleando Con ese pedo O sea Está hecho con amor El puto personaje ¿No? Está muy cabrón Hay una entrevista Que se le hizo A Harada Hace un año Sí Donde Este Le preguntan Este ¿Qué personaje O qué personajes De otra franquicia Se preocuparse Por las licencias A él le gustaría Meter Y decía él Que A él le gustaría Pensando en juegos De peleas Definitivamente Le gustaría Meter a Kuma Que él piensa Que sería Una gran elección Y Además Por todo el feedback Positivo que tiene El personaje De que es muy popular Y además Si tuviera la oportunidad De escoger Otro personaje Quizás sería Gishawa Porque piensa Que un hombre Este Con Con el porte Así de De malo Podría encajar Muy bien En Tekken Es que Todos los malos Y además Y además De que Y además De que Dice Además estoy Confiado De que Podríamos Hacerlo Ver bastante Badaz O bastante Cool Uy Les quedó Bastante Badaz Esta Esta entrevista Se le hicieron Hace dos años A Jarada En Game Informer Me parece Entonces Hace dos años Dijo ¿Qué pasó? No Lo mejor Que es que Déjenme Déjenme ver Sí Déjenme confirmarlo Ahorita ya les digo Ok Tiene tres pelos En el pecho ¿A no? Cuatro Sacaron Sacaron un video Al día lunes Me parece Guay O sea Güey Hay un Hay un Tweet Güey Donde Donde El pinche No sé si vieron La O sea Antier Salió un video Donde se ve Que el Jarada Va a las A las oficinas De SNK Y les dice Va a seleccionar El personaje Para que esté En Tekken Y se ve Que saca Saca la Saca una foto Y es el Rey Pero le está Haciendo así Como diciendo Este es ¿No? Sacaron una meme Donde está El güey Con la foto Y haciéndole Como diciéndose Este güey Y es el Yoshinori Ono Disfrazado De chuli El güey El pinche jarada Le pasaron la foto Y el cabrón Puso Playable Yoshinori Ono Shin DLC 9999 Y Espérate No uno más Terminó ahí Güey Se fue al mame Bien cabrón Y le empezaron A poner Qué pedo Güey Que si lo podían Usar Y que la verga Y luego les dice Te voy a dar 6% De toda la royalty Si cuando Si ganas El Evo Usando a Ono Güey O sea Se puso bien Pendejo Y luego dice Más un millón De dólares De bonus Se pasa Pero Jarada Jarada se metió Al Royal Rumble Como Secret Boss Güey En SEO Qué diablos Y se metió A jugar en Evo Güey Con Frank Güey O sea Qué esperaba Es Jarada Es barrio Es chingón La neta O sea No ha habido Otro anuncio En el Evo No ha habido Ni uno Ninguno Anuncio Como este ¿Qué te pasa Y el de los Spinners Qué No ha habido Ni uno Absolutamente Ni un anuncio Ni de Capre Ni de Nada Esta madre Ha sido El anuncio Más grande Que han hecho En un Evo Güey La neta Van a meter A mi YouTube Y van a meter A quién más Van a meter Güey A de mi Pikachu Yo creo Que meterían Más a Donnie Que un pinche Pokémon No Tienen la licencia ¿Tienen la licencia? ¿Les conviene Meter a Mewtwo? Van a meter A Mewtwo Se debe hacer un chiste Están metiendo A Kuma Están metiendo A Giz Tienes que meter Alguien A esa altura Y me refiero Van a meter A Dimitri Va a ser Dimitri con Mewtwo Puede ser Dimitri Puede ser Dimitri Mewtwo No es icónico No es icónico Nosotros de peleas Te estoy hablando Del jefe del equipo Rocket Van a meter A Mari Giovanni Van a meter A Kira De Virtua Fighter Yo creo Yo sí creo que van a meter A Kira Van a meter A Tengu Yo creo que van a meter Los malos Yo creo que no Porque Si se ven Si se ven Este creativo Yo creo que no Porque siempre fueron Muy Este Demasiada rivalidad ¿No? O sea De que en Virtua Fighter Yo creo que no Pues sí Pero Si se venían bien creativos No, no Yo sé que sí Pero Y además ya se vieron Metiendo a Ryo A Ryo Hazuki Y Shenmue No, van a meter Al Andy Van a meter Al Master Chief Yo creo que A Ryo Hazuki Que daría Al putazo Ahí Yo creo que Tiene que ser un jefe De juego de pelea Porque de hecho Chocan Yo pensé también Chocan Pero te dije No mames Chocay Al Tiranosaurio Rex No, no No mames Van a meter Spawn Van a meter A Darth Vader Van a A Darth Vader Yo voy a A Eche Torratore Es que nos pueden No hay otro jefe No hay otro jefe De 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 O sea En cuanto A que sean Badazos A ver Rugal Pero Rugal No creo Por ahí Está el rumor Bien fuerte Que van a meter A Kazuma Kiryu ¿Cuál pueden meter? Palo Al Rao Ya 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 Que es carismático O sea Estamos hablando De monos Malos A ti A ti No te gusta A nadie Que van a meter Al Kiryu Que van a meter Al Kiryu Al Rao Bien pendejo Que van a meter Al Nathan Drake Ay no mames ¿Qué va a estar Haciendo ahí? Pues es lo que dice La gente Que va a estar Nathan Drake Pero Ese solo Podría ser En Play 4 Sí No sé ¿Qué tiene? El de El de Necesitas un mono Para cada El de Infamous De Cross-Taken Solo serían La de Play Ajá Pero necesitas Necesitas un mono Para cada consola ¿No? No Pero esa Cross-Taken Para mostrarte Que no Pero Cross-Taken No era popular Igual ¿Cómo se llama? Le digo No va a haber otro No va a haber otro Personaje que les gane En cuanto a Que serán chingones O sea No hay ni uno Otro Mejor que Jis Howard Ahorita Está muy bien Y ahora hablemos De depresión No Pero como quiera Este va a ser El DLC 2 Va a salir En invierno El 2017 El DLC 1 Va a salir En agosto Que todavía No sabemos Que va a ser Aparte del Teckin Bowl Pero Siguiendo A Battletoads No, no es Vario Es Es Abigay Es un Carro Es Double Dragon Que pedo Con Double Dragon Pues mira Te voy a decir Algo Abigay Estaba viendo Los videos De 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 Los trajes Los otros trajes Se ve bien Vergas Los otros trajes Se ve bien Chingón Y la neta Y la neta Creo que Lo largo El de pelo largo Si se ve bien Vergas El de las llantas El que trae puras llantas Dije Que es esto Es que se pone Que el wey Tiene un taller De automóviles Y no vende No, yo sé Yo sé No hay la máscara De soldar Trae las llantas Ajá Trae las llantas También hay referencia A lo que no Sí El peo Mad Max Pues El peo Mad Max A mí El pedo De Abigay No me molesta Simplemente A mí como Individual No me llama la atención Para usar el personaje Lo veo como un match Más que me tengo que aprender Pero Yo creo que Si hay un target Muy cabrón Por ejemplo Los que jugaban Hugo En Street Fighter 4 Jugaban Hugo En Street Fighter 4 Los Angives Así wey Los Hugo players Que conozco Están así como que No mames Yo quiero jugar ese wey Y todos están Locos por Abigail ¿Estás diciendo Que Snake Eyes Va a agarrarlo? No Porque ese wey Si puede avanzar Si puede avanzar Pero Lo que sí es que Por ejemplo Me gusta más El juego de Abigail Que el de Hugo Mil veces Es que A Miguel Tiene lo que Hugo no tenía Hugo no tenía Seguridad de nada Hugo Hugo tenía que arriesgar Muy cabrón Este wey Se ve que puede estar Parado Chingando a la mente Porque Yo estuve Estuve viendo los matches Que pusieron WSO Y estaba comentando Y se veía ahí Que el mono Estaba moncito Estaba moncito Estaban viendo Un wey Agarran monos grandes Y agarran a Alex Con el traje nuevo Para que lo viera Y un fan player Le ganó Pero porque la ganó Con Shinagas Pero el mono No se ve nada más No se ve como con Ed Que yo veo a Ed Y lo juego Bueno O sea Yo veo a Ed Y siento que Está incompleto Como que le faltan Cosas al mono Y a este wey Si lo veo Que está bien hecho Pero el diseño De personaje Este arriba A mi no me molesta Es que yo no Ya no veo la necesidad Que todos los personajes Es un mono cartón Wey Ahí está Está Hugo Está Oro Estatúes A mi sí me gusta Que los personajes De juegos de pelea Estén cool Es que En un juego De todos los juegos Estén cool Wey Super chingón No están monos guapos Si no No juegan con él A mi no me gustó Hasta Tear Strike Hasta Tear Strike Tiene monos Que súper culeros Hasta Tear Strike Tiene monos Que se ven culeros Creo que Tear Strike Tiene los personajes Que a todo el mundo El que me da risa Es el core Porque el core Me saca pendejada Y me No que No me gustó Ah no No te va a gustar Una cosa es decir Una cosa es decir Una cosa es decir No me gustó el mono A decir Capcom está de la verga Capcom lo hizo de nuevo Capcom lo hizo de nuevo Capcom lo hizo de nuevo El menor de los problemas El menor de los problemas Que tiene Capcom El menor de los problemas Que tiene Capcom Es sacar a Vigay Es este monos Yo sé Yo sé Es la neta Es el peor Es el menor de los problemas Y de hecho Todos los güeyes Que ni van a jugar Street Fighter 5 Son los únicos güeyes Que están sacando memes Porque todos los cabrones Que están jugando el juego O que piensan jugarlo Primero quieren ver Cómo se juega Primero quieren agarrar Al personaje Y luego ya van a decir Qué pedo Así de simple El antes de Vigay Está bien cabrón Es una mamada Quiero decir algo Respecto a eso De la gente que juega Este Street Fighter 5 Es un juego muy vivo O sea Últimamente he estado jugando He estado jugando Tekken 7 Y Guilty Gear Y esos juegos están muertos No hay nadie Pero me meto a Street Fighter Y siempre hay alguien Es que no tienes amigos No, no, no Lo que pasa es que Eso siempre va a pasar Porque Street Fighter Es el más mainstream De todos los juegos de pelea Eso es obvio Eso es obvio Pero Bueno, no Está el pinche Immortal Kombat Es cierto Pero El Street Fighter Es el que sigue Entonces te digo Siempre va a haber gente Todavía hay juegos Todavía hay gente Jugando a Street Fighter 4 Todavía hay gente Porque Te metes a jugar a Street Fighter 4 Y hay gente jugando esa madre Porque Mira, una de las cosas Que yo siempre Una de las cosas Que Y esto es Es real Sale El anuncio Del escenario Del escenario De Río Del palacio Lo primero que dice Un güey Lo primero que dice Un güey Que no juega Street Fighter Dice Pinche Cap Cómo se le acabó La pinche Cómo se le acabó Las ideas Están sacando lo mismo Les están viendo La misma chingadera Sale un personaje nuevo Salió en el Smash Sale un personaje nuevo ¿Por qué no meten a Zagat? ¿Por qué no meten a Sakura? Una cosa Ellos dijeron que en Season 3 Van a estar Van a estar en el Season 3 O sea Ahorita van a sacar Todos los personajes Que ya tenían listos Para Del roster diferente Son Cinco personajes nuevos Pero no está mal que la gente Yo no creo que esté mal Que la gente diga Que el mono esté feo No, no, no Está feo, güey Pero se ve que el mono Y la neta Como personaje Es un personaje feo Que se juegue bien Pues eso ya es otro pinche pedo Hugo, ¿es un personaje bonito para ti? No, no Yo nunca he dicho que Lugo Es igual que Hugo Es igual que Hugo Pero ¿Y en qué momento Mencioné yo a Lugo? No, no Pero por ejemplo Hay personas Hay personas en Twitter Es que Street Fighter Me pone personajes Un chingón siempre No, no, no Hay personas Hay personas en Twitter Hay personas en Twitter Que se están quejando De lo alto que está Abigail ¿Cómo vas a jugar Contra un mono así? De jugador en Second Impact Ya hay en Attack Que pues se llamaba así Porque metieron a Urien Y a Hugo Que son Tan enormes Sus sprites Vean sprites más grandes Vean Vean Street Fighter 4 Vean Makoto Vean el match Makoto contra Hugo Vean de donde agarra Makoto a Hugo Está en culero Vean de donde agarra Makoto Makoto no puede hacer nada Makoto no puede hacer nada No, pero a menos De que esté ahí El, ¿cómo se llama? El Goro Y contra Caníbal Y pasan cosas Pero bueno Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Pero, pero te digo O sea Era igual de desproporcionado Hugo O sea, lo ves Y la hitbox está mal Y hay un chico La verdad La verdad Estoy seguro De que en su momento También le tiraban mierda Al Hugo Como No, nadie le tiraba mierda A Hugo Güey, en esa época ¿Cómo chingados Te enterabas? Güey, eso fue hace dos años No mames En 1999 El Hugo Estoy hablando de Street Fighter 4 Estoy hablando de Street Fighter 4 Güey, cuando salió Cuando salió El Hugo En Street Fighter 4 Ya En Street Fighter 4 Estaba de salida Pero todo el mundo Estaba jugando esa cosa, güey Hasta nos tocó ver Toda a Evo de esa madre Sí Yo sabes Fue un año todavía de él Yo luego Si me acuerdo Que escuché mucha queja De la de Capre Mucha queja De la de Capre Y la jugaban, güey La jugaban Y la jugaban La de Capre Escuché mucha queja No tanto de Lugo Pero escuché mucha queja De que, ah, no mames Pinche copy-paste Del Street Fighter Pues es que la hiperon Demasiado Y por eso se quejaron A mí me valió Un personaje nuevo Pero sí A mí me valió Completamente Pero la neta Sí se me hace menos Culero el Hugo Que el pinche Abigail, eh O sea, eso sí En Final Fight En Final Fight Está menos culero Hugo que Abigail No, y en Final Fight Está menos culero La Abigail Que en Street Fighter 5 No mames Está igual de culero Está igual de culero Son monos Capcom siempre ha metido Monos caricaturescos Y siempre ha metido Monos exagerados Monos tontos Por todo en la vida No, güey Ve a oro Rufus 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 ¿En serio, güey? Desde que Desde que el Ono Agarró este pedo Güey Está cool, güey ¿Te parece un personaje serio, güey? ¿Cómo te parece un personaje serio? ¿Cómo te parece un personaje serio? Me parece un personaje más serio Que los personajes ¿Te parece un personaje serio, güey? Pues me parece más en la tónica De lo que era el momento En el momento que salió No, güey Me parece más en la tónica Que este personaje Siempre está la vida De hecho un monos caricatures ¿En serio, güey? Dudley se me hace un personaje Bien chingón Dudley se toma la taza de té Con guantes, mamón Yo sé, es un chiste Maneja el carros con Abigail es un chiste Que haya como carrito, mamón Es un chiste malo Sí, güey Es un chiste También Love Me Es un chiste malo Me robaron mi Monster Truck Tengo que recuperarlo No, mames No es por nada Q Nadie lo usaba Todo el mundo decía Que es un pinche monoculero Hasta que Hasta que vieron videos de Kuroda Sí Nadie dijo Kuroda Estamos pronto televidentes Y todo el mundo ahora sí quiere a Q, güey Pero en su momento Güey, Q era un monoculero Nadie sabía Todo el mundo hacía menos Tear de Strike Nadie sabía Porque el personaje estaba culero ¿Sabes por qué está ahí Q? Así, güey ¿Sabes por qué? Porque Q usa a hombre Nadie se acuerda de eso Ya se acaban SantiCats, gente Por eso se llama Q Porque usaban la cosa esta De Q usarlos Sí te creo Sí te creo Sí te creo hasta eso Pero Me vuelvo lo mismo No, y luego también Creo que también era un Este Ahí un developer Porque en los créditos de Capcom Cuando no podían utilizar los nombres Los Este Sí Los programadores Y animadores Siempre Siempre ves un Q ¿No? Y la idea La idea de Q Es que se sintiera como un personaje Que no pertenece al juego No, y nadie sabía quién era Y lo te digo Por ejemplo Está oro, güey Entonces el personaje Dices que pedo O sea, neta Pueden a oro Mames No, y luego Es que sacaron Que el Q Estaba en varios Este Scenarios de Street Fighter 2 Sin nadie sabía Sí, porque el ending Es que el ending De Q Te dice eso Pues te da pauta De que siempre estaba ahí Pues tú no lo mirabas Y por eso dicen Que el que está en el stage De Ken Es Q Yo por eso Yo por eso de una vez Les digo Y les aviso A los A los Hago comillas Fans De los juegos de peleas Y fans de Street Fighter Que no juegan en Street Fighter 5 Ni nada Que nomás lo ven Van a salir más personajes Más feos Van a salir personajes Más raros Van a salir personajes Ridículos Porque siempre ha sido Street Fighter así Toda la vida Todo el tiempo Neta O sea Vean los supers De Street Fighter 0-3 Se fueron al mame Vean a Blanca Tirando sandillas, güey No mames O sea O sea Son cosas que siempre Le he estado Nomás que Digo Igual A Abigail no iba a hacer Nada contra Giz O sea En lo de Giz No hay forma O sea No había forma De ganar Van a ir Namco Está imparable No había forma O sea Estaba imposible Y si Mi reacción fue De qué pedo Con este mono Pues ya después Que lo dije No mames Siempre ha habido Monos así Yo lo que dije No mames Está enorme Está enorme Está enorme Dije Ah Este es el mono Más grande Es el mono más grande Que he visto en Street Fighter Traje de Yuri Pero sí puede saltar Traje de Yuri Qué pedo con el traje de Yuri Traje de Yuri Es el traje clásico Bueno Es increíble Genial Genial Creo que le puedes quitar Los mangas Pero no sé Porque los de Wednesday Y bueno ¿Cómo se llamaba la cosa? Que le quiten Que le quiten toda la ropa Le deja en calzón El tipo este No sabía cómo usar el código Entonces no sabía Si se le podía quitar Pero Alex tiene la chamarra Y trae tenis Ya viste donde trae tenis Y todo el pedo Tiene las botas Sus rebook Unos rebook Pero que son Unos rebook De esos de antes De los noventas De botín De botín Pero ¿Cómo sacan la chamarra? Le pones el código El código secreto Y sale con la chamarra esa De aviador La chamarra esa Ahí en cabrón Sí En cabrón La neta La neta Es que El traje Si tú Persona que nos está escuchando Usas a Alex Quieren decir como tres O dos Cómprate el traje Cómprate el traje Porque le hicieron Un parote Al pinche mono Pero un parote O sea Lo repararon Lo repararon al cabrón Es que sale Del futuro O sea Ni siquiera se le mata Lo más chido Ni siquiera Ni siquiera se le nota La pata chueca Güey Pues es que lo arreglaron Güey Por eso salió Lo arreglaron Qué bueno que lo hicieron Todos esos cosas Lo arreglan A mí me gusta El diseño De Steve Feather 5 De Alex El diseño O sea El arte me gusta Me gusta que traiga la camisa O esto que traiga la bandana El cabello corto Pero este La madre es Es maravilloso Es el Alex Es increíble Es el verdad Lo que sí es que Ya está apartado Tengo un 5 Lo que sí es que Como se llama Este juego Es el que más Ha mantenido vivo Capcom Es el que Continuamente Le ha estado Metiendo más parches Y es el que va a continuar Siendo hace unos 2 años Más mínimo Güey Está bien vivo Este pedo Está súper vivo 2020 ¿No? 2019 2020 Son 5 años De Street Fighter Según yo 2020 Para que en el 2021 se lo den Arc System Y haga otro Street Fighter Pero bueno ¿Qué otra noticia? No lo ves Que va a pasar algo así Y eso es todo A ver ¿Qué más? Vamos a hablar rápido De Levo ¿No? Así súper mega rápido ¿O no? Sí A ver Espera Déjame checar Cómo vamos de tiempo Tenemos 30 minutos Rápido Así nomás Súper mega rápido A ver Sebas Ajá Tu momento favorito Levo Tres momentos Tres momentos Favoritos Levo Tres momentos Sí A ver Tres momentos Pueden ser anuncios Puede ser torneo Lo que tú quieras Tres El obvio es el Anuncio de Geese Que ya hablamos de él Este Otro momento Que me gustó Serían Este Don't Wake Daddy Que fueron las Las finales De KOF 14 Ya me estaba durmiendo Qué cosa de final De KOF 14 Qué cosa de final Porque tenía el horario Volteado Pero me Me quedé Despierto Cabrones Ver en vivo Cuando E.T. le hizo El especial De Goro A A Shouhai A Shouhai Y todos Toda la gente Levantó las manos Con el Goro Yo estaba así Oye Estuvo Bien chingón La neta El torneo Del Cop Estuvo muy chingón Muy chingón A mí me hypeó El juego Me dieron ganas De volverlo a comprar Y te digo Y te digo La verdad Es que Lo único Que se me hacía Agacho Era verle Las caras De que se estaban Muriendo de cansancio Güey O sea El Shouhai Ya no podía El Shouhai Estaba cagado De miedo El Shouhai Estaba Jugar torneos De 98 En China 700 Güey Desmadrándolos Pero neta Que si se miraban Bien cansados Era más de nervios El Paco Y el Shouhai Estaban nerviosísimos El Paco Que jugó muy bien Aplauso A Luisa A Luisa Que es americano Oye Luisa Que le pusieron Mandera americana ¿Dónde vive ese güey? Es ridículo No fue A Emovi Le pusieron A Emovi Le pusieron Mandera americana Es poblano Luisa A Emovi Le pusieron Mandera gringa Que pedo con eso En la final En la final Somos chamiones Oye güey Pero Creo que fue Lo mejor Que le pudo haber pasado A A Cop 14 Haberlo puesto El viernes Yo creo que estuvo Chingón Porque muchas personas Que no veían Es que Neta güey Es que muchas personas Que se pudieron haber puesto Mejor a ver Millie O el Marvel El top 16 Mejor se pusieron a ver Este Mejor el viernes Sin nada Se pusieron a ver Este King of Fighters Y la neta estuvo Chingón En parte sí En parte sí Porque estuvo solo ¿No? Es a lo que te refieres Spotlight estuvo chingón Si hubieras puesto Otro juego Se lo quitas Y no le quitabas Spotlight Y no te dan ganas De ver otra cosa En ese aspecto Sí te creo No, yo era en Grand Finals Aparte Sí, es que La única forma Para tú Para tú no tener Ese tipo De que alguien Te quite Views Es Estar en domingo O estar en viernes Si estar en viernes Está mejor Sí es cierto Ya me acordé Que le iba a preguntar Nesio Mándeme Esas finales Que no son en el Mandalay Bay Arena ¿Se cobran también? No No, las ves ahí Las ves ahí En el centro de convenciones Ah, ok Sí, las ves en el En el centro de convenciones Sí, tú vas Te sientas Y ahí están los finales Sí, no Es como antes, ¿no? Que antes ni se cobraba tampoco No, antes no Pero desde hace tres años Ya se cobraba De que el tercer día En el mismo centro de convenciones Pero no podías pasar Sí, desde el tercer día En sábado Pero el domingo Tienes tú que ver Pagado tu paquete De tres días Ajá Y de tres días Había uno de tres días Pero no finales Que puedes estar en el venue Puedes estar ahí Comprando chacharas Conviviendo Jugando retas Casuales Ya no hay nadie, ¿no? Sidestore No, se ve un chivo de gente Siempre veo un chivo de gente Yo desde tres años Estás el pedo Yo soy un chivo de gente Menos smasheros Porque Este lo hacían en sábado Las de Smash 4 Y las de Melee Se acaban Y se acaban los smasheros O sea, quiero darle Decirle a sus mamás Que fueron por ellos el sábado ¿Y cuál es tu otro momento, Sabas? Entonces Mi otro momento Sería este Kedako De Guilty Que tristemente No llegó a las Finales Pero me gustó mucho Porque Fue el único jugador De Melee Que he visto Y nada más por eso Se me hace que nadie más lo vio El bongo se estaba quejando De que ¡No! ¡Britz! ¡Britz! Hace demasiado daño Yo sí Bueno, no están en orden Pero la de Blast Blue ¿Cómo el Ryusei Hizo su jale? ¡Ah! Me dio tanto asco eso Peor momento de Evo Yo sé que Pero El vato sabía su jale Porque A los que no sopan O los que están Viendo el Blast Blue El vato venía arrasando Desde Pulse O sea, traía un Carl O sea, monstruo O sea, se estaba llevando Las manchas en chinga Y cuando le tocó En el top 8 El güey atrasaba O sea, alentaba un chingo Las manchas Para generar hype Y eso me gustó Porque el güey No mató No mató El ritmo del juego Para que Ah, pues esto ya se acabó Vamos, no están chidos O sea, no No había nada O sea, no podías apoyar al otro Porque se lo estaba comiendo en chinga Y el güey Supo hacer su jale Se dejó comer un chingo de veces Y lo hizo muy bien O sea, casi Digamos, para el público Que no está O sea, acostumbrado Al ritmo del juego Pues sí se la creía De que el otro vato Hacía los comebacks Pero pues al que está acostumbrado Veías en el momento Mira, aquí le dropeó el combo Para que el otro güey Se le meta Y o sea, tú lo veías Y lo veías en el texto del Twitch Como la gente se lo creía La mayoría No memes, güey Mira ese come Mira cómo le regresó Pero sí, obviamente Si lo veías Estabas viendo ya desde las Pulse Veías que este güey No soltabas En el momento Que veías que agarraba algo No soltaba Los últimos dos manchas Después del reset Veías como Si el vato hubiera hecho eso Hubiera acabado el Blast Bull Y hubiera estado de hueva Me recordó a los de Persona Cuatro Arena Cuando fue el match El último Que el del Kumaru Y el güey Y el perro Que se acabó en chingas Y pum Como llegaron se acabó Si hubiera pasado eso Creíme que hubiera estado de hueva Pero ese güey Hizo bien su jale Lo de también El cof Lo de los mexicanos Que por fin Vi unos mexicanos En una final de Cof Que ahora sí que la pude ver Por lo mismo que mencionaste Ahora sí estaban En un buen spotlight No fue en las mañanotas Que las aventaban En los finales ¿Verdad? La vi y me emocionó Ver a los dos mexicanos Chingándole Sin monos Quemados Que son el K Y la Ah, esa es otra La Nakoruru Y la Vice Pues la Matura Y Leona Leona también Y me gustó ver que traen una Miau 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 ¿Cómo? Miau 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 Ah, muy muy Miau Ah, muy 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 La dragona La dragona La dragona La lola y chichona Pachinko Pachinko Slot A la A la May Y al Y al Bueno, pues al Benimaro Pues que casi que parecía De cajón Que era El Benimaro Todos trajeron un Benimaro No, el El Pacu usa Meite el Kun Sí, de hecho hubo dos Meite el Kun También me hubo dos Meite el Kun Pinche mono marrana Lo mejor Lo curioso es que Le preguntan a Paco En los torneos ¿Por qué son esos monos Joderos? ¿Por qué estos buenos Se lo saben? Y les pego una putiza Con la long Con ese wey Y con el Con la otra monita La long Hasta se me hizo chila Wey Me estuvo todo Como lo usaste Estos weyes No se aprenden el match Se llevan una putiza Hasta que se aprenden el match Y está en cabrón Que tengas una ventaja Qué chingón Y lo otro que me gustó Ya el último Fue el uno de Street Fighter Que no me gustó Que chocaran el último En el top 8 Que fue el ¿Cómo se llamaba? Meke? Teke Teke Moke 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 Y el Itabashi No me gustó Que chocaran Porque eran los que me gustaban Un Rashido Y el Sange Pa' que pierden Pa' que pierden Pa' que pierden Pa' que Les ponen Putas Pulsculeras Es como cuando Gamer B Pelea contra Haitani No quieres que ninguno Me gustó verlo Es muy difícil Que entren Viéndolos Ahí Y les tocó A Gamer B Y a Haitani Si por eso te digo Esa es otra situación De este Que eran como los Underdogs Este Itabashi Y Moke Pues al final No llegaron Exactamente A ver tú Tú Ongo Lo mejor Lo mejor Yo creo Que Bueno No lo mejor Pero me gustó mucho La Todo el torneo El KOF Los anuncios Me gustaron mucho Los de Al menos El de Y los de Art System Works Me gustó mucho La pendejada Que se aventó El Maximilian Que fue un momento Evo Según mucha gente Que estaba jugando Dragon Ball Z Bueno Dragon Ball Fighter Ah el comeback Y se aventó Un comeback Bien bonito Ahí con el Goku En fase 3 Y se miró Se miró bastante Chingón Que otra cosa Te puedo decir Ah A mí me gustó Un chingo Lo que está haciendo El Ryusei En Blast Blue Porque parecía Personaje De anime Maligno O sea El vato Se estaba El vato Se estaba riendo Pero así que A huevo Dale puto Dale dale Y Lola aplaudía Muy buen jale Muy buen jale Le decía al otro Porque el Ryusei Ya sabía que tenía Al otro cabrón Agarrado a los huevos Eran compas Por eso estaban Platicando así O sea La neta A mí me encantó Porque como dice El Bridge Ese pinche juego Es tan rápido Que se hubiera acabado En segundos La final Ah Llegamos A limpiar Y este cabrón Dijo No wey Duro demasiado Esa final Duro bien O sea Se tardó mucho Otros 20 minutos Pero Y la verdad Es que La final De Street Fighter 5 Me gustó mucho Sobre todo Porque estuvo También Súper 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 Hypeadora Sobre todo Porque El O sea Creo que La gente En el En el Evo 2016 Si se decepcionó Más del Incluso del Top 8 Porque era como Que los mismos Monos Que los mismos Monos Ajá Mucho Y mucho Nash Este Top 8 Tuvo cosas Bien diferentes Tuvo cosas Bien diferentes La verdad Eso estuvo Muy bien Me encantó Que Que sacaran De chingada A Canucle Du Y Que ganara Tokido La verdad Se me hizo Chingoncísimo O sea Porque Nadie Nadie Esperaba Que ganara Tokido El pinche Necio Wey Así Estaba ahí Wey Y nos pone Todos se van a ir A chingar A su madre El que va a ganar Es de alfa Y este es el juego De ese wey Y yo le puse No Y todos No si Que va a ganar Ese wey En el fondo Yo te dije Yo quiero Que ganara Tokido Yo quiero que ganara Tokido Pero sentía Que iba a ganar Punk Sentía que iba a ganar Punk Y todo el mundo Lo sentía O sea Yo estaba viendo Con unos compas Wey Y unos compas Me estaban diciendo Wey Deja de De darle porras Al pinche Tokido Va a ganar El pinche negro Miado Y yo No Mi madres No va a ganar El pinche negro Wey Yo una de las cosas Que más Me dieron gusto Ajá Fue La semana pasada Tenemos esta discusión El Gungu y yo Que decía El Gungu que iba a ser Top 8 americano Todo No La mayoría Y sacate lo que dije Cinco japoneses Cinco japoneses Cinco japoneses Tres americanos Ah si tres Le atinaste Wey No Latine Eran los Eran los weyes Más fuertes Filipino Se me coló Porque yo pensaba Que iba a ser Un coreano O Shaohai Pero Yo Era Es que Evo está hecho Para los japoneses Wey Evo es lo más similar Que tienen ellos Son torneos japoneses Porque pues Los japoneses están acostumbrados A sus pinches eliminatorios Así Directas Tornos culeros Tornos culeros Wey Está muy cabrón De hecho Lo que decía el gongo De lo de De lo de Punk Yo desde que vi La recta de Punk Contra Tokido El sábado Este La de los De semifinales O creo que fue Top 74 No recuerdo Yo dije Hijo de su pinche madre Punk está tan cagado Que no va a ganar el Evo Es que es un pedo muy mental Wey Es imposible que alguien Le tenía Le tenía un pavor Le tenía un pavor Punk Porque de hecho Desde ahí Estaba diciendo James Shen Que Punk El único wey Que él respetaba Era Tokido Porque le había tocado Jugar una personal Y había quedado 10-0 Contra Tokido Y Punk Y Punk Así el El wey que trae A la A la A la Karin 2017 O sea No el de hace dos años Que no le ganaba a nadie No Punk 2017 Le jugó A Tokido Y Tokido Lo había dejado 10-0 Pierre Barro Jugó con Tokido Y dijo Ese match para Kumau Porque Tokido De hecho también Justin Wong De hecho puso En el momento En el top Al inicio del top 8 Que la única persona Que le podía ganar A Punk Era Tokido Y pues Ruego O sea Y fue Rombard No me chingón Y fue Rombard Sí Pero a ver A ver tú Nacio Entonces Si ya no Di tú Yo primero A ver Y primero El de la KOF KOF lo disfruté mucho Muchísimo Yo creo que No lo había disfrutado Tanto como Desde lo de Lo de bala O sea Creo que nada más Falto ese De que hubiera sido Shao Hai Contra un mexicano Pero Creo que lo había comentado También aquí Que E.T. Venía muy fuerte Que E.T. Era el único Que se le podía poner A Shao Hai Y eso También me encantó E.T. Es un cabrón Que viene jugando Desde hace muchos años Fue top En KOF 13 De hecho Fue a desmadrar A Tijuana Hace como Dos o tres años Me acuerdo Y pues me encantó Como jugó Con personajes Que casi nadie Usaba Goro Nadie lo usa En KOF Nadie lo usa Es low tier Me fascinó Como jugó No mames O sea Que cosa La neta Me fascinó Como le jugó A Shao Hai Ver a Shao Hai Cagado Es priceless Sí Priceless Porque de la misma forma Que estaba casi chillando Shao Hai Le había hecho lo mismo A Momoshi El año pasado Antes de la Capcom Cup Y eso fue así De no mames Ve culero Ve lo que te puede pasar Porque Shao Hai Venía pero mamón Cuando SNK dijo ¿Sabes qué? Yo voy a dar Diecinueve mil dólares Para el torneo Para el torneo Shao Hai dijo Gracias SNK Por regalarme el dinero Así en Twitter Ah sí Era lo que Todo el mundo estaba diciendo Que ese güey Estuvo tirando mierda Simón Entonces la neta A mí ese pedo Me emocionó un chingo Me emocionó demasiado Este El segundo momento Puta güey Lo de Geese Está de no mames O sea Lo de Geese Yo no había visto Un anuncio tan grande Lo máximo Yo no había visto Un anuncio Con ese cuidado Que no se les haya filtrado Que nadie Lo esperaba Y que lo tuvieran También guardado Y fue No mames O sea Si se hubiera acabado El Evo ahí Por mí no hubiera habido problema Pero no mames La final del Evo Fue O sea No mames Tokido Yo creo que es de mis jugadores Preferidos De la escena De la fighting game community Se me hace bien chingón Que sea tan badá Se me hace tan chingón Que siendo japo Cocorea A los peleadores Les estoy diciendo pendejadas Me fascina La reta La reta De Tokido Contra Filipinos Shambwe Para mí ha sido La mejor reta del año Hasta ahorita Saber toda la tecnología Que trae con Tokido O sea La forma en que el wey Cuando le Está Que está Filipinos Shambwe En la esquina Le tira el reversal Y lo que hace Tokido Es Cargo el trigger Hago parry Y lo castigo Fue de No mames Está loco este pendejo Cuando hizo el Cuando hizo el El B-skill Que le hizo el Armor No No Tú estás mal Ya lo había hecho con Ryu Ya lo había hecho con Ryu Y con Akuma Lo volvió a hacer El pendejo Pero O sea Reversal Y lo que hace él Dice pues va a ser parry No Carga el B-trigger Hace el parry Y lo castigue Y tú No mames O sea No No De locos Y de hecho A mí lo que me dio pena Es que jugaran él Y Kazunoko Porque yo quería que Kazunoko Mandara abajo a Punk Pero dije No pudo No se pudo el asunto Porque dije Es que Tokido Es el único que le va a poder ganar Y estuvo Kazunoko A punto de desmadrar Tokido Llega Tokido Y verlo Cómo hace Todo el juego mental De ponerse a correr De que está enfocado A ganar No podía hacer nada Punk Punk estaba muy cagado Estaba cagadísimo De ver lo que estaba haciendo Este Tokido Y la neta Fuimos Fuimos ver cómo Un niño se rompía En pocas palabras Con un güey Que tiene toda la experiencia Del mundo Y Tokido Y tuvimos que ver Qué joven O sea Qué joven es él Y que Cómo se notó El verse Verse roto En esa final Y cómo Incluso Cuando entró En el premio Lo abrazaron De que Güey Puedes volverlo a intentar Se ve que Le intentaste Es una lección de humildad Y no pudiste Exactamente Es una lección de humildad Es una lección de humildad Y lo más cabrón Es que estaba su mamá Y ahí O sea Es una lección de humildad Porque lo más cabrón De todo es que No es un personaje Punk no es un personaje De verdad Las pendejadas que decía Las hacía Porque él pensaba Porque él pensaba Que él era la verga Pero no es por nada Es la verga Punk es la verga La mejor La mejor Yo que pude encontrar En el momento Que Que mis compas Estaban de No mames güey Pero es un niño Y la verga Le dije güey ¿Te acuerdas cuando El pinche Maestro Rochi Se disfraza Del De Jackie Chun Contra Goku Y le pone Sus vergasos Al pinche Goku Y le dice Tú no puedes ganar Este pinche torneo Todavía Es lo mismo güey O sea Pero yo creo Que si se levanta Si se levanta Punk de esta güey No mames Pinche monstruo Incluso Incluso lo más seguro Y es muy probable El Punk Pueda ganar La Cap La Cap Con Cup Güey Es muy probable El CM Punk Le mandó Un video CM Punk Le mandó un video A Punk Para decirle Que no se agüitara Que es parte De todo Si es que el Punk Se puso Superemo Y puso ahí Que El Punk Le puso un tweet Así güey Está hermoso El tweet Está hermoso El tweet FGC es hermosa Güey No mames El El Tokido Además de Ser badass Además de ser Yo creo De los mejores jugadores De la historia De la FGC Porque No nada más juega Street Fighter Ha llegado a copiar En KOF En Super Street Fighter 2 Turbo El HD Remix Este Lo que tú quieras You name it O sea Las palabras De que la FGC Es hermosa ¿Cómo fueron las palabras Que dijo la FGC Fighting Games Are great Fighting Games Are great Son grandiosos Y de hecho Lo que dijo en japonés Era de que Ya escribó una parte Donde este Gutex le dijo Dile lo que quieras En japonés A la verdad Que te valga madre Lo que nosotros creamos Que lo que en realidad Le está agradeciendo Agradeció a todas las personas A todo su crew A todos los amigos Con los que él jugaba Porque gracias a ellos Él se había hecho tan bueno Y que toda Toda la gloria Era para ellos Es que él dijo Y es que yo practiqué Con a Karim Vienes el nombre del jugador ¿Para qué quieres El nombre del jugador? Es mago Es mago Y lo más cabrón de todo Y lo más cabrón es que Mago No, es no secret Y lo más cabrón de todo Mago Lo más cabrón Lo más cabrón de todo Es que Mago Dice que Punk Es el único Es el único jugador Que él dice Este güey sí me puede ganar Mago dice Yo he visto un chingo De personas Que llegan más lejos Que yo Pero yo digo Les puedo ganar Yo tengo el skill Para desmadrarlos Punk es el único cabrón El que yo creo que no Y es el único cabrón El que yo me pongo A ver sus videos Para aprender cosas Eso te dice mucho De verdad Cómo la gente Tenía a Punk Cabrón O sea Y yo digo que si Si Punk regresa Ojalá que pueda salir De este golpe emocional Va a ser yo creo El mejor jugador En América Sí va a salir Sí va a salir No creo que se quede Hay historias de terror Hay historias de terror Sería una pérdida Muy grande Para él Hay historias de terror Del FGC De güeyes Que no se levantan De cosas así Por el estilo Nomás toco la 2002 Y nunca se volvió a levantar Ya nunca más Ya me perdieron No pero si digo Hay historias de terror De güeyes Que una vez pierden Y ya nunca más Que se bloquean O sea Es verdad esto Es real Entonces Creo que Por ejemplo Juice Box Creo que es uno de ellos Para mí Juice Box Es uno de ellos más talentosos Que los que yo he visto jugar Y se rompió Una vez que no entró Otro desk El Juice Box Sí No si es cierto Juice Box Ya nunca volvió No ya no volvió Juice Box Y ese güey juega Cov 13 ¿No? Ese güey juega Cov 13 ¿No? Juega Cov 13 Pero solo ¿No? 14 Sí pues ya 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 se rompió O sea Y la verdad Yo él Yo lo veía como alguien fuerte Y tú lo veías Ser abadaz Y todo el pedo Estas pendejadas de autista Güey Pero estaba bien vergas Güey Neta Pero se rompió Yo espero que no le pase la misma A Punk Está muy joven Yo realmente Tiene una carrera Creo que sí lo va a hacer Creo que Punk va a volver Yo espero que sí Yo espero que sí La verdad Yo creo que sí va a volver No le veo O sea lo veo Lo veo con mucho apoyo Como para que se quede ahí Llegar a top 8 Llegar a top 8 de Evo Es increíble Llegar a top 2 De la forma en que llegó él Es increíble Entonces yo creo que Todo el asunto Winners O sea Es que güey Yo para mí Deja tú Es un gran jugador Deja tú Llegó en ceros Nadie le ganó Un solo match Güey Hasta que llegó con Tokido Nadie Dejó a todos en ceros Güey Tú no mames Qué pido con este cabrón Pero bueno Hay que Vaya veremos El año que entra A ver qué sucede Pero a ver tú Necio A ver tú Qué Rápidamente 10 minutos Voy a decir algo Bien mamón Güey Bien Bien cheesy Güey No tengo momento Todos son los momentos Se oye Se avienten De esa babada Espero que no Se aviente Un momento James Shen Pero bueno No es un momento James Shen Simplemente Es ¿Estás llorando güey? No Todavía no No mames No llores El asunto Es de que Vamos a poner aquí Para que se vea Grande A pesar de A pesar de A pesar de A pesar de Diversas Dificultades Que ocurrieron En el evento A pesar de que Este es mi tercer Evo Este Señores Damas y caballeros Ha sido el mejor Evo Al que he asistido en mi vida Al mejor Evo De los tres que yo Es el mejor Porque Toda la gente que conocí Todo lo que probé Todo lo que jugué Todo lo que vi Todos los matches Que me tocó presenciar Que no salieron en vivo Mi experiencia jugando Todo Todo realmente Se convirtió En el mejor Evo Al que he podido asistir Y esa final con Tokido Dios O sea Creo que es Yo cuando fui a esa Evo Yo tenía una idea ¿No? Del evento Se sobrepasó Sobrepasó Y dije Quiero más El segundo Evo fue Yo no puedo Pasar un año Sin venir a este evento Tan increíble Y este tercer año Simplemente lo confirma De que Cada año Estoy pasándome La mejor aquí Y creo Creo Gente A todo aquel Que esté en su casa Yo lo invito Si usted Si usted cree Que no vale la pena Gastar Que no vale la pena Esto Y le gusten los juegos De pelea Realmente No tiene idea De la experiencia Que es Estar en Evo O sea La experiencia Que es estar en Evo La experiencia Que es Poder recibir Todo lo que tiene El evento Para ofrecerte Es increíble Simplemente es increíble Y ver en vivo No sé A Tokido Hacer el paso veloz En lo que llega De su oponente Porque está nervioso Y porque quiere Relajarse Escuchar a Jive A Eli Joe En vivo O sea Fue como Como transeúnte Fue una experiencia increíble Como amante De los juegos De los juegos De pelea Es mayor Algo increíble Vayan a Evo Gente Yo realmente Los exhorto Los invito Vayan a Evo Vale muchísimo La pena Créanme No se van a arrepentir Sebas ya ha ido A Evo Sebas sabe De lo que hablo Sebas ya lleva Tres Evos también Que fue culo Y no fue este año Pero No es culo Es pobre Yo también soy pobre Y más pobre Ahorita que volví Y créanme Vale mucho la pena Vale mucho la pena Pero se vuelve bien lejos Vale muchísimo Se puede venir a Mexicali Yo me lo hubiera llevado Me lo hubiera traído De regreso No me voy Próximo año Me voy a Mexicali Ya sabes Sí Y te llevo En mi carabina De Ambrosio Está bien Puga en la carabina Vamos de road Y vamos de trip Así La verdad La verdad Sí les digo Que Evo Evo es grande Evo es amor Como dijo Como dijo Este Ship Que Tú lo volteas Y le pones una L Y es amor Bla bla Es justo eso Es increíble El evento Y le das run back Y le das run back Y es amor Evo Realmente Realmente Me tocó Evo En su momento Antes de cambiarlo El formato Y en el nuevo formato Y se sigue sintiendo Esa vibra Ese amor Esa Ese Llegó Ricky O A liberarte Todo eso Que compone El evento Me tomé una foto Con pinche Jebeili Pinche Jebeili Haciendo caras Jebeili Encontró Un control Roto Y tomó una foto Haciendo su cara Me tomé una foto Con Jebeili ¿Sabes qué me dijo? Jebeili estaba así Y me le quedé viendo Y le dije ¿Así va a ser? Y dijo This is my pose This is the way I roll No mames Es un pinche increíble La verdad Vayan a Evo Gente Vale muchísimo la pena Si usted escucha este podcast Y le gustan Los juegos de pelea O le gusta el smash O le gusta el smash 4 Créanme Hay hype Para todo Para el mortal Para el injustice Para todos Tienen su hype ahí La gente que cuando ganó Dragón Está vuelta loca Es como que ¿Qué vas a Dragón? Es madre Y yo ¿Qué es ese wey? Sí Es bueno Sé que es bueno Pero No sé Es realmente Algo que necesitas vivir Ahora Casi 5 minutos En fin Ya Vayan a Evo Es increíble La verdad Quiero Quiero meter una estupidez Porque me encanta arruinar El podcast Ya Porque está muy triste esto Quiero darles Mi Mi este Libera no se vas conmigo No Antes de liberarnos Gracias Les quiero dar Ahora mi Mi tradición favorita De Evo Ahora que sale en ESPN Les quiero mostrar Mi tradición favorita De checar los twitters De ESPN ¡Ah! ¿Qué es todo? ¡A huevo! ¿Por qué ponen cosas Para niños? ¿Por qué ponen cosas Para arpiches pubertos? ¿Por qué cancelaron Mi concurso De comer hot dogs? Bueno Texas Howdum Lo sigue haciendo Y censuraron A la Kami Así es Y se la quitaron Igual que con Mika Ocurrió Ya vamos Pero bueno Vámonos Más largo de la historia Si es lo más largo de la historia Ya vamos a tres horas Casi No, no es el más largo de la historia Porque pues el más largo de la historia Es en tres horas Así que Es Es como los de antes Así eran los de antes Let's go Ya, una gente Este Shows Sonic Boom Va Una disculpa Por poner este stream En el lugar equivocado Lo voy a meter a la página de Sálticas Cuando pueda Quédense para los inmamables Moreno 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 Con corona Bueno ahí Ya Vamos Gracias Por acompañarnos una vez más En el Sálticas Recuerda que no puedes encontrar Ebooks y iTunes Como Sálticas De Overdrive Media Y para más información Puedes seguir nuestra cuenta de Twitter Arroba el Sálticas O nuestra página de Facebook www.sálticas O nuestra página de Facebook 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 O nuestra página de Facebook